Ya, comenzamos nomás, ¿no? Esto de las horas de receso no las manejo muy bien. ¿Cómo hacemos? ¿Comenzamos nomás, maestro, no? ¿O empezamos? ¿O esperamos un poquito más? No, profe, empezamos ya, empezamos. Ah, empezamos, listo, de acuerdo, ya, entonces voy a compartir, a ver. Selección 2. Ya. Bueno, jovencitos, vamos a continuar. Ya, la semana pasada vimos bases biológicas del comportamiento, ¿no? Habíamos visto cómo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, ya, este... Vamos a admitir, no es el caso de compañeros, ya, a admitir, ya. Te decía, cómo nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad, que decide nuestro comportamiento, nuestra conducta, ya, no ocurren, pues, en el aire, ¿no? O sea, los pensamientos no están flotando por ahí, ¿no? Los pensamientos requieren de una base material, ¿no? Este, los sentimientos también. Esa base material es el cerebro, ¿no? Incluso te había explicado cómo cuando hay pensamiento, razonamiento, ¿no? Memoria, hay necesariamente sinapsis neuronal, ¿no? Las neuronas se interconectan, se comunican, ¿no es cierto? Ya. Si no hay esa interconexión neuronal, no, no hay memoria, no hay pensamiento, eso no, no, no. No es este, que te digo, no está pues en el aire, no, no está flotando, ¿ya? Sin embargo, esta base biológica por sí sola no basta, ¿no es cierto? Esta base biológica por sí sola no basta para explicar estos procesos que te acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabo de dictar el tema de bases biológicas, ¿ya? En academia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los chicos me preguntan, ¿no? Entonces, o sea, yo tengo problemas de comprender, o sea, no comprendo bien lo que a veces leo. Entonces, eso quiere decir que tengo una lesión en el área de Digerine, me preguntan. Porque se acuerdan que el área de Digerine tiene que ver con la comprensión del texto escrito, ¿no es cierto? Así como el área de Wernicke, con la comprensión oral, ¿no es cierto? Y escrita también, ¿no? Entonces, él me dice, o me pregunta el estudiante, ¿no quiere decir que tengo una lesión en el área de Digerine? No, no necesariamente. No te olvides que el área de Digerine es la base. Ahí están las células, las neuronas especializadas que te permiten comprender los textos escritos, ¿está bien? Ya, pero esa es la base, no más. Ahora, el tema es que tú, con la práctica, le des uso, ¿no? Y desarrollas esas capacidades, ¿está bien? Entonces, el cerebro es como tener una gran computadora, una supercomputadora. Ahora, el tema está en cómo tú lo utilizas, pues, ¿no es cierto? Cómo lo utilizas, ¿ya? Y aquí intervienen ya las bases socioculturales del comportamiento, ¿está bien? Entonces, ahí tienes la base biológica, pero además tú tienes que desarrollar, ¿no es cierto? Ciertas capacidades en base a la práctica social, aprendiendo de otros seres humanos, por ejemplo, ¿no? Tus maestros, tus padres, etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer las bases socioculturales del comportamiento, ¿ya? Vamos a entender hoy cómo el entorno social, cultural, influye, ¿ya? En nuestro comportamiento, ¿está bien? A partir de un proceso muy importante llamado socialización, ¿ya? Socialización, acá está, la socialización, ¿está bien? La socialización es el proceso a través del cual los individuos, o sea, todos nosotros, adquieren e interiorizan normas, las normas son reglas, ¿ya? Reglas sociales, por ejemplo, valores, ¿no? La justicia, la libertad, la solidaridad, etcétera, son valores. Entonces, creencias, ¿no? La religión, las supersticiones, motivos, ¿no? Metas, objetivos, ¿está bien? Y pautas de comportamiento de una determinada sociedad, ¿ya? Entonces, eso es socialización. Como todo esto de acá que te he mencionado, el ser humano lo adquiere, lo interioriza, lo aprende, ¿ya? ¿Para qué? Para poder adaptarse a la sociedad, pues a ella, dice, ¿no? Ahora, este proceso es factible gracias a la influencia de instituciones o acontecimientos e individuos. Cuando hablo de instituciones, por ejemplo, la familia, la escuela, ¿está bien? Posibilitan este proceso de socialización. Cuando hablo de acontecimientos, ¿no? Ciertos hechos de tu vida te van a marcar, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Está bien? Por ejemplo, la separación de los padres que es ahora muy frecuente, por ejemplo, ¿no? Tu época escolar, otra época de la universidad, son acontecimientos que te van a marcar, ¿está bien? Tu primera ruptura, tu primera pareja, etcétera, ¿ya? Se inicia, dice, esta socialización en la primera infancia, o sea, desde que naces, y dura toda la vida, ¿ya? Eso es la socialización, entonces, ¿está bien? Una vez más, ¿ah? A ver, es un proceso a través del cual, la socialización, ¿ya? Es un proceso a través del cual el individuo o los individuos adquirimos, interiorizamos normas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos sabemos ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, no hay que interrumpir al otro cuando habla, hay que esperar a que termine, para poder intervenir, este, hay que respetar a nuestros padres, a nuestros abuelos, hay que proteger a la mal gestante de los niños, ¿no? Ciertas normas, ¿no? Incluso hasta cómo vestirnos para cada ocasión, ¿ya? Nuestras creencias también, ¿ya? Son aprendidas, y como muchos dicen, estos valores vienen de casa, ¿es verdad? Pues en casa, el hogar es nuestro primer círculo social, ¿ya? La socialización básicamente empieza ahí, en la casa, ¿no? ¿Está bien? Claro que a su vez tus padres también han participado de ese proceso de socialización también, ¿no? Muy bien, ¿ya? Esa es la socialización. Entonces, creencias, por ejemplo, para que veas la influencia del entorno social. Tú eres católico o cristiano, no por libre elección, sino por una imposición social. ¿Está bien? En la mayoría de los casos, digo, ¿ah? ¿Ya? Yo te planteo además esta pregunta. Si tú hubieses nacido y crecido, ¿no? No sé, en Arabia Saudita, ¿serías cristiano católico, tú crees? O muy probablemente serías musulmán. Y hasta verías con pena, ¿no? Estos pobres herejes occidentales, ¿no? ¿Tú qué dices, sabes? Adorando a un dios falso, dirías, ¿no? Cuando el verdadero y único dios es Alá y Mahoma, su profeta, dirías, de repente, ¿no? O si fueras, este... Uy, ya nací y creció en la India, si eres hinduista seguramente, ¿no? Y creerías que ese es el yo verdadero y los demás están equivocados. Y así, para que veas cómo las creencias también son una... Tienen que ver con una influencia social, ¿está bien? ¿Ya? Hasta las supersticiones mismas también, ¿ya? ¿Está bien? No es casualidad que en las supersticiones que tenemos, por ejemplo, haya bastante racismo, ¿no? Que si se te cruza un gato negro... ¿Por qué lo negro es malo, ah? ¿Te has puesto a pensar tú? Bastante racismo, ¿no? ¿Está bien? Y si hablamos de eso, hasta la estética mismo, es por la influencia social, ¿no? Te han hecho creer que, por ejemplo, ser blanco es mejor, ¿no? Entonces, la gente no sabe qué hacer ya para blanquearse, ¿no? Más, ¿no? Se tiñe el cabello, usa cremas blanqueadoras y etcétera, 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 ¿no? Para parecerse a ese ideal de belleza que te imponen los medios de comunicación, ¿no? La sociedad trata de los medios de comunicación, ¿no? Cuando si tú te pones a pensar, no tendría por qué haber un solo tipo de belleza, ¿no? Muchos tipos de belleza, ¿ya? Esta fotografía de acá también tiene que ver con algo que también te impone la sociedad. Los comportamientos del hombre y la mujer, por ejemplo, ¿ya? Hasta eso te los impone la sociedad, ¿no? A propósito del famoso enfoque género del cual se habla tanto y poco se conoce, ¿no? Básicamente, a la mujer desde pequeñita le impone la idea de que, por ejemplo, ella debe vestir de rosada, el hombre de azul o celeste. Y bueno, eso no es un problema, pero hay otras cosas más detrás, ¿no? Por ejemplo, a la niña le imponen que ella debe ser miedosa, cobarde, dependiente, ¿no? Y eso, ¿cómo se lo transmiten? Incluso a través de los cuentos infantiles, ¿no? Hay cuentos infantiles a donde... Bueno, en casi todos los cuentos infantiles, sobre todo los antiguos, ¿no? Ella es una damisela en peligro que va a ser rescatada por un príncipe azul, ¿no? ¿Por qué ella no podría resolver sus problemas, como lo hacen los varones, no? Porque en los cuentos infantiles el varón resuelve sus problemas, ¿no? Es la mujer, la damisela la que necesita de un príncipe que la rescate, que la salve. ¿Te das cuenta? Eso es dependencia, pues. Entonces, el rol de la mujer es ser rescatada. El rol del varón es rescatar, salvar. ¿Te das cuenta? Después nos estamos preguntando por qué tantas mujeres que permiten que los varones las maltraten o las traten mal, ¿no es cierto? Porque hay una dependencia, pues, económica, emocional también, ¿ya? Bueno, solamente como una idea para que lo pienses tú, ¿ya? Ahora, pero el machismo no solamente afecta a la mujer, al varón también lo afecta, sí, claro que sí. Porque el machismo le impone, por ejemplo, que el varón tiene que ser un tipo duro, un tipo que no expresa emociones, ¿no? Sí, porque si él se queja, él dice estoy triste o me apena tal cosa, ah, eres mujercita, ¿no? O pareces hembrita, así lo tratan, ¿no? Tampoco le permiten expresar emociones, ¿no? También lo hace bastante reprimido. Entonces el varón tiene problemas, por eso, para expresar y entender sus propias emociones. Hay una emoción que sí le permiten expresar y mucho al varón, que es la agresividad, ¿no? La ira, eso sí le puede expresar, ¿no? Está justificado que el varón incluso golpea a otro varón, ¿no? ¿Está bien? En cambio, que la mujer lo haga, uy, es un escándalo, pues, ¿no? De machona para arriba le van a decir, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso tenemos, en resumen, muchas mujeres dependientes emocionalmente y muchos varones agresivos, ¿no? Que es lo que tenemos en la sociedad, que es lo que abunda, ¿no? Producto de este tipo de socialización, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Bueno, esto acá rompe un poquito con los esquemas, ¿no? Porque acá la niña está usando un, tiene un robotito, en cambio el varón tiene una muñeca, ¿no? Eso también, ¿no? Generalmente la mujer le da la muñeca para que ella se vaya entrenando en esto de ser ama de casa, ¿no? ¿Están bien? En cambio el varón sí, él sí puede desarrollar ciencia, por ejemplo, ¿no? Claro, esto ha ido cambiando paulatinamente, ahora es menos, antes era mucho más, antes era más explícita la cosa, ¿no? Antes de frente, la sociedad decía, ¿no? La mujer es para la casa, ¿no? Incluso el término mujer de la calle, que significa que ya está prohibido incluso que ellas trabajen, ¿no? O que estudien, por ejemplo, ¿no? En algún momento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, entonces para que veas la fuerza de la influencia social, ¿ya? En la construcción, por ejemplo, en este caso de la musculinidad y la feminidad, ¿no? Lo que significa ser femenino, lo que significa ser masculino, por ejemplo. ¿Cierto? La influencia de la socialización te he señalado también en las creencias que tenemos, por ejemplo. En los valores también, ¿ya? En los llamados modales, que son normas o reglas de comportamiento también. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Entonces, socialización. Aprendemos, ¿no? Normas, ciencia, cultura, ¿ya? Cosas buenas y malas aprendemos de la sociedad, ¿no? ¿Cierto? En general, ¿no? Por ejemplo, nadie nace siendo racista o machista, ¿no? Es algo que se va adquiriendo en el proceso de socialización. A ver, por favor, me responden. ¿Se entendió lo que es socialización? Si no, yo vuelvo a explicar de una manera más sencilla todavía. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, gracias, hijita. Entonces, para terminar, voy a decirlo así, ¿ya? Hay dos formas de entender la socialización. Esta es una, ¿ya? Que dice que el individuo adquiere, se apropia, el individuo es el que se adquiere, se apropia, ¿ya? De lo que la sociedad ha creado. ¿Y qué ha creado la sociedad? Normas, reglas, cultura, creencias, valores. Y a todo eso el hombre se apropia y se interioriza, ¿no? Otra definición similar es, dice que la socialización es cuando la sociedad le impone al individuo, le impone, ¿qué cosa? Esto que le acabo de decir, lo mismo, pues, normas, valores, creencias, motivos y pautas. ¿Cuál es la correcta? Depende, pues, hijo, depende de tus capacidades, ¿está bien? Tú eres más influenciable en la medida que ignores muchas cosas. Si eres una persona con convicciones, más preparada, entonces vas a ser menos influenciable todavía, ¿no? Y con eso respondo a ese debate. Por ejemplo, algunos dicen, se exageran ciertas cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo te señalo que Rápidos y Furiosos, por ejemplo, es una película que propiesa los antivalores, no los valores, sino los antivalores, ¿no? Pero, básicamente, estos personajes entrañables, graciosos, con los cuales incluso nos encariñamos, ¿a qué se dedican? A robar y a conducir como choferes de Orión, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el mérito, no? Pero los elevamos incluso a la altura de héroes, ¿no? ¿Está bien? Los cines llenecitos estaban para ver estas películas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero tú dices, pero profesor, es una película, nada más. Sí, es verdad, pues. Hay personas a las cuales no les va a hacer ninguna mella, ni los va a influenciar. Pero créeme, hay gente a la que sí la va a influenciar negativamente, ¿no? Entonces vas a ver que hay mucha gente que piensa que la vida es así. Toma lo que puedes, ¿no? Vive buscando adrenalina, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no importa a los demás, ¿no? Así es, ¿no? Alguna vez algún estudiante me dijo, profesor, pero en esa película señalan la importancia de la familia. Entonces yo le respondía que yo he trabajado muchos años en penales, ¿no? Y los delincuentes toditos dan la misma respuesta. ¿Por qué robaste? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué secuestraste? Entonces siempre es lo mismo, ¿no? Yo lo hago por mi familia, tengo hijos, no puedo conseguir trabajo, ¿no? La respuesta es la misma. ¿Ya? Listo, entonces ahí está la socialización. ¿Ya? Ahora, esta socialización tiene características, ¿ya hijos? A ver. Una primera característica de la socialización es que es homogenizadora, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que sujetos de un mismo contexto pueden tener conductas similares. Por ejemplo, nosotros somos de este contexto, ¿ya? El Perú. Conductas similares. La gran mayoría, más del 90% somos cristianos, católicos, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ves? No somos cristianos, igual. La gente, en cambio, de árabe saudita, ¿qué es en su mayoría? Más del 90% que son musulmanes, pues. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero no solamente nos homogeniza o iguala en cuanto a creencias, también en cuanto a modos de vestir, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos vestimos? Muy parecidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es homogenizadora. Las costumbres también, ¿no? Por ejemplo, en Semana Santa que hemos hecho la mayoría, comer pescado, ¿no es cierto? ¿Ya? También homogenizadora. ¿Qué hacemos en Navidad? Comemos pavo, ¿no? Compramos panetón, ¿ves? Entonces, eso se refiere con homogenizadora, ¿ya? A un grupo de sujetos de un mismo contexto nos da conductas similares, parecidas. ¿Ya? Sin embargo, también la socialización es individualizadora. ¿Qué quiere decir? También hay un margen para la personalidad, ¿no? Para que cada uno tenga su modo también de ser, pues, ¿no es cierto? Porque acá dice, porque los contenidos adquiridos por un sujeto en el proceso de socialización son asimilados de manera personal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa misma película, Rápidos y Furiosos, la vamos a asimilar de manera personal, ¿no? Algunos dirán, ¡ala, qué bacán! Igual voy a ser yo, yo voy a ser como Toretto, ¿no? Voy a manejar mi mototaxi a toda velocidad, ¿no? ¿Está bien? En cambio, otros pueden, así como yo te he señalado, tener espíritu crítico, ¿no? La película puede ser hasta entretenida, ¿no? Pero los mensajes que dan no son los mejores, ¿no? ¿Ves? Y así, cada uno lo asimila a su manera. Algunos quieren imitar, otros que incluso quisieran que este tipo de películas no se den y otros se ponen en el medio, ¿no? Bueno, sí, pero es que también hay que entender que es fantasía, ¿no? Y así lo entiendo yo como una película, nada más, dicen algunos. ¿Ves? Así es, ¿ya? Entonces siempre hay un margen para comportarlos de manera individual. Entonces aquí, por ejemplo, en el primer dibujo, tenemos una señorita que por la vestimenta sabemos que debe ser de algún país del Oriente Medio, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está bien? Porque así se visten allá, de manera homogénea, para decirlas, ¿no? Acá también tenemos, en Occidente, la mayoría usa traje, en el trabajo a mí nos usas traje, ¿no? Pero hay un espacio para la individualización, ¿no? Este, por ejemplo, es diferente, ¿no? Este debe ser rapero, seguramente, ¿no? Y es diferente, ¿no? Hay un espacio para la personalidad, porque al final los contenidos, cada uno los va a asimilar, los contenidos de la socialización, quiero decir, ¿no? Cada uno los asimila de manera personal, individual, también, ¿no? Según los conocimientos, la experiencia personal, la historia familiar que tú tengas. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Otra característica de la socialización es que esta socialización es dinámica. Los contenidos sociales, ¿ya? Van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Los contenidos sociales van cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, te cuento, antiguamente, cuando un hombre y una mujer se casaban, ¿ya? En el matrimonio, la mujer, ¿sabes qué cosa le prometía al varón? Obediencia le prometía. Eso le prometía obediencia. ¿Ya? Es más, en la Edad Media, el varón podía disciplinar a su esposa. A correazos, ¿sabes qué? La podía golpear. Normal, aceptado. ¿Ya? Y, bueno, para eso, pues, había todo un contexto ideológico, ¿no? Por ejemplo, el creer que la mujer es la culpable del pecado, ¿no? Porque, ¿te acuerdas? Beba la manzana y todo ese. ¿No? Todo eso. Bueno. En la actualidad, en cambio, eso ha cambiado, ¿no? Y ningún matrimonio de la mujer, bueno, al menos en los convencionales, no va a ser una mujer que ofrezca, este... Obediencia al espóstol. Lo que le ofrece es, de repente, comprensión, ¿no es cierto? Escucharlo. Pero ser obediente, porque ella no es ni su sirviente, ni tampoco es una menor de edad, pues, ¿no? Es conversar, ¿no? Obediencia, ¿no? Entonces, mira cómo los contenidos se les van cambiando. O, por ejemplo, te cuento. Las famosas fiestas de 15 años, ¿ya? Los quinceañeros. Eran utilizadas para encontrar pareja, para la hija, claro. La presentaban en sociedad, ¿no? Ya es mujer, mi hija, ¿no? Ya es mujer, mi hija. Entonces, te la presentaban en sociedad. ¿Está bien? Era para buscar pareja, ¿no? O sea, alguien que esté, pues, obviamente, a su altura, ¿no? Para eso lo observaba, ¿no? Cómo llegó, llegó en carruaje, cuántos empleados, cómo está vestido. Porque antiguamente eran más, en las élites al menos, los matrimonios eran más, así, arreglos económicos, ¿no? Incluso existía la famosa dote, ¿no? La dote, ¿no? Familiar, ¿no? ¿Está bien? En cambio, en la actualidad, pues, no, no, eso ha cambiado, ¿no? La fiesta de 15 años no tiene ese sentido, ¿no es cierto? Tiene otro sentido ya. No es para buscar pareja, pues, para la hija. Todavía incluso a los quince todavía se le considera todavía niña, todavía no es mujer, ¿no? Tiene el proceso de, ¿está bien? ¿Ya? Y en los matrimonios ya nadie va con la dote, como era antes, ¿no? Antes sí era obligatorio de la dote, ahora no. Entonces los contenidos van cambiando. También la moda, por ejemplo, la moda va cambiando, ¿no? Acá he puesto la imagen de un rocanrolero ochentero, por ejemplo, ¿no? ¿No? Miren el símbolo que hacen con la mano, miren cómo se viste, miren el cabello. Y cómo ha cambiado ahora, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? La socialización es constante, además, jóvenes. Es constante porque el proceso de socialización abarca todas las etapas de la existencia. Es constante, ¿ya? O sea, desde que naces hasta que mueres, ¿ya? Socialización. ¿Está bien? Vas adquiriendo normas. Vas aprendiendo normas, ¿está bien? En cada etapa. ¿Ya? ¿Está bien? Uno nunca deja de aprender, como dicen, ¿no es cierto? ¿Ya? Finalmente, universal. Porque el proceso de socialización se da en todo momento y lugar, ¿ya? Es más, el ser humano es un ser social, es un ser social. No puede vivir lejos de la sociedad, ¿ya? No sé si tú viste la película del náufrago, ¿ya? Donde este personaje, este, queda atrapado, pues, en una isla, ¿no? Está solo, ¿no? Pero mira cómo es el ser humano. Necesita conversar con alguien. Y no solamente conversar con alguien. Depositar su cariño en alguien, ¿está bien? Querer a alguien, ¿no? Tanto es así que él conversa y le viene su cariño a la pelota, ¿no? A la cual él va a llamarle, ¿cómo le llamamos? Wilson, ¿no? Wilson le va a llamar, ¿no? Wilson le va a llamar a la pelota. ¿Está bien? Tanto lo puedes ver en algunas personas que, por ejemplo, viven solas, ¿no? Vas a ver cómo se encarillan con sus gatos, sus perros, ¿no? Por ejemplo. El ser humano necesita siempre, en otras palabras, socializar, ¿ya? Necesita relacionarse con otros seres humanos. Conversar. Uno no puede estar solo. Necesita siempre conversar con alguien, ¿está bien? Depositar tu cariño, tu aprecio en alguien. Querer y ser querido, ¿ya? Entonces, la socialización es universal porque ocurre en todo momento y lugar. Por último, imagínate, pues, un ser humano solito, un niño solo, no sobreviviría, pues, ¿no? Aparte que no aprendería cosas básicas, elementales, ¿no? Como, por ejemplo, el idioma, ¿no es cierto? Entre otras, ¿ya? Muy bien. Así vamos. Ahora vamos a ver los agentes de la socialización, ¿ya? Entonces, la socialización tiene esas características. Socialización, para que ocurra, requiere de agentes, o sea, ¿quién te socializa o quién te transmite esas normas, valores, creencias, etcétera? ¿Quién te transmite? Los círculos sociales. Tu primer círculo social, ¿ya? Tu primer agente socializador, dicho de otra manera, es la familia, ¿ya? Tu primer entorno social, la familia. Entonces, en la familia tú vas a aprender, por ejemplo, a hablar el idioma, lo aprendes en familia, ¿no? Tanto es así que si en casa tus padres son bilingües, ¿no? Por ejemplo, hablan castellano y quechua, tú algo vas a aprender de quechua, por ejemplo, ¿no? O castellano e inglés, algo de inglés, ¿está bien? La familia. Ahí también aprendes los primeros afectos también, ¿ya? Mamá te va a enseñar, por ejemplo, lo que es el amor, ¿no? Papá también, por ejemplo. Los primeros valores también, ¿no? Ser solidario, no ser egoísta, etcétera. ¿Ya? Esa es la familia, primer agente socializador, ¿está bien? ¿Ya? Los primeros valores, los primeros afectos, ¿está bien? Las primeras actitudes se aprenden en la familia. Luego tenemos a la escuela. Jóvenes, a ver, atención, ¿ya? La escuela es una institución creada por el Estado, ¿está bien? Cuyo objetivo principal es transmitir conocimientos. Sin embargo, habiendo otros seres humanos, es inevitable que también relaciones con ellos, ¿no? ¿Está bien? Y también vas a aprender, entonces, nuevas relaciones afectivas. Por ejemplo, te vas a encontrar con gente que no es de tu sangre, ¿no? Pero que pueden llegar a ser tan entrañables, ¿no? Muy amigos tuyos, ¿no es cierto? Por ejemplo. O sea, aparte de conocimientos, vas a también relacionar afectivamente, socialmente. Vas a aprender valores también, ¿no? Los profesores, los tutores, te van a también transmitir valores también. Esa es la escuela, ¿ya? Luego tenemos la comunidad. Esta acá es la comunidad. La comunidad vendría a ser tu distrito, ¿está bien? Tu ciudad, ¿no? ¿Está bien? Tu país. Todo eso es la comunidad, ¿está bien? Esta comunidad también influye en ti, ¿ya? Por ejemplo, las costumbres, ¿no? Que tiene la comunidad, por ejemplo, ¿ya? Está bien en Carnaval. En Lima, por ejemplo, nos echamos agua, ¿no? En otras regiones, por ejemplo, en Gallegucho, tienen costumbre de pintarse con talco y hacer la famosa yunza, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un costumbre. La comunidad te va a transmitir costumbres, también creencias, ciertas actitudes, ¿no? El racismo, el machismo, son actitudes, por ejemplo, erróneas, ¿no? ¿Está bien? También se aprenden de la comunidad. Finalmente, tenemos los medios de comunicación, ¿ya? Los medios de comunicación van tomando más importancia en la medida que muchas veces los padres no están presentes en casa, ya sea por trabajo, ¿no? O descuido también a veces, ¿no? Entonces, los chicos pasan más tiempo a veces frente al computador o a la televisión que conversando con sus padres. Entonces, obviamente, estas van a tener más influencia sobre los chicos que los mismos padres, ¿está bien? Ya, entonces ya te puse el ejemplo de Rápidos y Furiosos. Incluso, ¿cómo la mayoría razona en base a lo que los noticieros le dicen, no? Por ejemplo, hay un montón de gente que dice, ¡ay, no hay que votar por izquierda porque te vas a... Nos vamos a convertir en Venezuela, ¿no? Pero hay lugares donde sí ha funcionado esa política. A Bolivia le ha ido mejor, por ejemplo. En países como Suecia también, la implementación de ciertas políticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cobrarle más impuestos a los que más tienen, ¿no? O estatizar algunas empresas que son rentables, ¿no? No todas, algunas. Ha funcionado, ¿no? No es cierto, pues, ¿no? Es como juzgar por un fracaso. Entonces yo diría, entonces, ah, mira, como a los países de África, y ahí son varios, ¿ah? Les ha ido mal. Ah, entonces la derecha está mal. No, 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 no. Pero la mayoría de la gente no razona así, ¿no? Simplemente repite lo que los medios de comunicación le dicen, ¿no? Solamente eso. Ahora, incluso Venezuela está tan mal, no solamente, en todo caso, por sus decisiones, ¿no? De sus gobernantes, ¿no? También porque sufren un bloqueo económico brutal, ¿no? Imagina ver que el Perú, por ejemplo, no pudiera comerciar, ¿no? Ni vender ni comprar productos con ningún país del mundo. Porque sale un barco tuyo y están los buques norteamericanos para hundirlo. Ese es bloqueo. No sé si tú sabes qué es el bloqueo económico. Bloqueo no es que, ah, te saco de mi lista de amigos. No, no, no. Estados Unidos vigila que Venezuela no puede realizar este comercio. No sale un barco, un buque venezolano. No lo hunden. Y si cualquier país comercia con Venezuela, lo que hacía en ese país económicamente, lo sancionan económicamente, ¿no? Entonces, de los pocos países con los que puede comerciar Venezuela y de manera muy limitada, es que lo que continúa, creo, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Pero todo eso nosotros lo olvidamos. Simplemente repetimos a veces lo que los medios de comunicación dicen. ¿Ya? Para que veas la influencia que estos tienen sobre nosotros. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Estamos agentes de la socialización. Una cosita más, muchachos. A ver. Los grupos, ¿ya? Porque son grupos, pueden ser formales o informales. ¿Ya? Hablamos de grupos formales. Escúchame bien, ¿ah? Grupos formales. Cuando este grupo tiene ciertas reglas. Por ejemplo, en la escuela, ustedes son un grupo formal. Porque en la escuela, también en la academia lo mismo, en la escuela o academia, ustedes cumplen ciertas normas y reglas. Por ejemplo, no puedes interrumpir al profesor, no puedes sacar el celular en medio de la clase. No es cierto. Tienes poráquio de estudio, estudios de recreo. Hay reglas, hay normas explícitas. Por tanto, se constituye un grupo formal. ¿Ya? La escuela es un grupo formal. En cambio, tú con tus amigos afuera en la calle, ¿no? Ahí, este, jugando, ¿no? Caminando por la calle. Bueno, se podía hacer eso, ¿no? Son un grupo informal. Porque ahí no hay reglas explícitas, ¿no? No hay reglas. Es un grupo informal. Además, que se formó de repente momentáneamente, nada más. ¿Ya? Entonces, hay grupos formales y grupos informales. Además, te quería agregar. ¿Ya? Listo. A ver, recapitulemos entonces. La socialización es el proceso a través del cual el individuo interioriza, adquiere valores, creencias, normas, pautas de comportamiento, cultura, conocimientos, creencias, supersticiones, etc. Y a todo eso lo adquiere de la sociedad, ¿ya? Las características de este proceso de socialización son homogenizadora, individualizadora, dinámica constante y universal. Ya lo hemos visto eso. Y los agentes que posibilitan ese proceso de socialización son la familia, la escuela, la comunidad y los de comunicación. ¿Está bien? Listo. ¿Ya? Manifestaciones de la socialización, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta, cómo se expresa la socialización? En un primer momento, es a través de la imitación, ¿ya? Es la forma más básica de aprender, ¿está bien? El niño, incluso que todavía no habla, ya imita, imita. ¿Qué es imitar? Es la reproducción voluntaria o involuntaria de patrones de comportamiento de modelos sociales, ¿está bien? Por ejemplo, aquí tenemos este pequeñito, observa cómo los adultos caminan con la mano atrás y mira cómo él también imita, ¿ya? El de aquí, en la televisión, violencia, ¿no? Y él también repite la violencia, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Ya? La otra vez que es muy pequeño todavía, pues. Alguien más grande ya puede entender que lo que está en la televisión es fantasía, no tengo por qué imitarlo, ¿no? Además yo sé, ética moralmente, que eso está mal. Los más pequeñitos son más propensos a esta, pues. ¿Ya? La gente más ignorante también imita más, incluso es lo negativo, ¿no? ¿Está bien? Yo recuerdo cuando regresé del cine, por ejemplo, de ver Caracortá, Scarface, una película muy conocida, ¿no? Se supone que es una crítica al mundo del narcotráfico porque al final el personaje principal, Caracortá, termina mal, termina muerto. Pero no, algunos de mis amigos del barrio teníamos en esa situación 13 años, creo, o 11, no me acuerdo. Al contrario, estaban felices, ya sé cómo quiero morir, quiero morir igual que Caracortá, decías, ¿no? ¿Está bien? Porque los dolores morales que yo recibía eran los óptimos, ¿no? Entonces, la película para ellos no fue para rechazar, al contrario, les pareció fabulosa, ¿no? Ah, así es. Listo, entonces la imita... Ah, dice voluntaria o involuntaria. Voluntaria cuando la hacemos adrede, pero también hay una imitación involuntaria de la cual a veces no somos conscientes, ¿no? Por ejemplo, la entonación al hablar, ¿no? Nosotros como limeños tenemos una entonación, la gente de la selva tiene otra entonación, ¿no es cierto? Ya, eso es involuntario, pues nadie dice, yo voy a hablar como, ¿no es cierto? Alguien dice, diquitos, ¿no? Ellos no dicen así, no, eso es involuntario, ¿está bien? Ya, listo. El lenguaje, chicos. El lenguaje es un sistema de comunicación que sirve como medio para actir con qué cosas, costumbres, valores, ideologías, ¿no es cierto? Ese es el lenguaje, ¿ya? Ahí tenemos las dos primeras manifestaciones de la socialización. Le imita, que es reproducir patrones de conducta siguiendo modelos, ¿no? Imitando. Y el lenguaje, que es un sistema de comunicación que le permite almacenar, almacenar y transmitir información, conocimientos, costumbres, valores, etc. Vamos a ver acá dos manifestaciones más de la socialización, ¿ya? Las costumbres y las creencias, ¿ya? Mira lo que dice, las costumbres son formas de conducta, ay, perdón. Las costumbres son formas de conducta aprendidas predominantemente en la sociedad. Se caracterizan por ser repetitivas, pues se llama costumbre, pues, y tener una base histórica social. Mira, son formas de conducta, dice. En cambio, las creencias son conjunto de ideas que imperan en un grupo social respecto a determinados aspectos de la realidad. Las creencias no están sustentadas racionalmente, o sea, no son racionales generalmente. Y más bien pertenecen muchas veces a las esferas de la supervisión, ¿ya? ¿Cómo que no son sustentadas racionalmente? Por ejemplo, a ver. Puede haber alguien que te diga, ¿no? Bueno, si uno puso un espejo vas a tener siete años de mala suerte. Entonces tú pregúntale a ver, ¿y cuál es la razón de eso? ¿Cuál es el argumento? No, no sé, lo escuché por ahí. No sé, y mejor no lo hagas, ¿no? Está bien. O, por ejemplo, si se te cruza un gato negro vas a tener mala suerte, dice la creencia, ¿no? Y tú pregúntale, ¿pero por qué? ¿Y si es un gato marrón? ¿Y si es uno blanco con negro? O sea, no, no, no. No te van a dar respuestas. No sé, dicen. Y además una vez me pasó, ¿no? Una vez se me pusieron un gato negro y me fue todo mal, dice. O sea, las creencias son ideas irracionales, o no tienen un sustento racional, menos todavía científico, pues, ¿ya? Son las creencias. Pero son ideas, ideas son las creencias. En cambio, las costumbres... Ahí se movió esto. En cambio, las costumbres son formas de conducta, ¿ya? Predominantes en una sociedad, y repetitivas, ¿ya? Por ejemplo, todas las navidades comemos pavo. Pues es una costumbre, ¿ves? Es una conducta, es una acción. Pero además es repetitiva. Y es lo que predomina en esta parte, al menos, ¿no? Aquí en Perú, ¿no? Aquí en Sudamérica, ¿no? Es lo que predomina, es lo que la mayoría hace. ¿Está bien? Y dice, tiene una base histórica social. Sí, cualquier costumbre tiene una base histórica social. O sea, tiene una razón en el pasado, ¿no? Por ejemplo, esto de comer pavo. Porque no sé si tú sabes, acá, en América, el único ave que había era esa, pues, el pavo. Me refiero a comestible, ¿no? O sea, la gallina, el gallo, esos vienen de Europa, ¿no? ¿Está bien? O de repente, por ejemplo, esto de base histórica social. Eso es vestirse negro en los velorios, ¿no? Tiene su razón de ser también, ¿no? ¿Está bien? La base histórica es la creencia que, si tú no vistes de negro, la parca te va a identificar y el próximo de morir podría ser tú, ¿no? Tú vas como camuflado, ¿no? Esa es la idea que hay. ¿Está bien? O el quinceañero ya te explique cuál es la base histórica social, ¿no? Era conseguir pareja, representar a la hija en sociedad y buscarle una pareja que sea igual o más rica en dinero, ¿no? Que lo que ella, ¿no? Que ella, ¿no? Listo. Entonces ahí están los costumbres y creencias, ¿ya? A ver, a veces se confunden, costumbres y creencias, ¿ya? Vamos a ver si no ocurre. Si para eso le voy a preguntar algo a alguien, a ver. Ramos Figueroa, fíjita que estás atenta. A ver, te voy a hacer una pregunta, ¿ya? A ver. Ir a misa los domingos. ¿Es una costumbre o una creencia? Una costumbre. Por supuesto. Muy bien. Profesor. ¿Saben por qué? Una pregunta. Sí, sí, sí. Dime, dime. ¿Se dice antisocial o asocial? Ah, es que no es lo mismo, ¿eh? Ya. Pero primero vamos a terminar con esto y ahí también te contesto, ¿ya? Ya. A ver. Entonces te decía, ¿por qué ir a misa los domingos? Es una costumbre. Porque es una acción. En cambio, tener la idea de que Dios o su Hijo hacen milagros, esa es una creencia. ¿Está bien? Entonces cuando tú tienes una idea, un pensamiento, es una creencia. En cambio, una acción es una costumbre. ¿Está bien? ¿Ya? Ir a la procesión en el mes de octubre todos los años es una costumbre. Creer que el Cristo morado o moreno es milagroso es una creencia. ¿Ya? Listo. Vamos a seguir con las demás manifestaciones, pero primero no quiero dejar sin responder a su compañera, ¿ya? Antisocial o asocial, ¿ya? Bueno, eso lo puedes sacar hasta por la etimología misma, ¿no? Anti, anti es contra. ¿Ya? Antisocial se entiende como alguien que está contra ciertas normas, ciertas reglas, ¿ya? ¿Está bien? Aunque, ya, espera, espera. Ahí lo dejo primero, ¿ya? Antisocial. Estar contra las reglas, contra las normas, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, una persona que rechaza todas estas normas, todas estas costumbras, con un rastafari, dice, no, yo estoy en contra, ¿por qué tengo que trabajar para ganar un mísero? Eso no es vida, ¿no? Para ganar un mísero, ¿por qué tengo que bañarme, cortarme el cabello, no? Estoy en contra de esas normas sociales, ¿no? Entonces, yo hago lo que yo quiero. Me dejo crecer el cabello, no me baño, no lo lavo, etcétera, etcétera. No trabajo, no estudio, solamente vivo el día a día. ¿Por qué tiene que estar privada la marihuana? Ya, eso es un antisocial, por ejemplo, ¿ya? Está en contra de las normas sociales, ¿está bien? ¿Ya? En cambio, el asocial implica que no tiene normas sociales, o sea, no las conoce. Entonces, no creo que haya algún humano que sea asocial, eso no existe. Un animal sí es asocial, porque el animal no vive en sociedad, pues si no vive en sociedad, no tiene sociedad, no tiene normas, no tiene reglas, no tiene valores, porque es un animal. Un animal sería asocial. ¿Está bien? ¿Ya respondió a tu pregunta acá? Sí, profesor. Entonces, lo asocial, no sé, un humano que sea asocial, ahorita no se me ocurre. ¿Quién podría ser? Que no vive en sociedad, ¿no? Que no tenga sociedad, que no haya tenido. En ese caso, ni hablaría. Ah, se hablaba antes de los niños ferales, ¿no? Unos niñitos, en la década de, bueno, en los años 1940, 1950, habían sido extraviados y fueron criados por lobos, ¿no? Entonces, luego se comportaban como lobitos. Ni siquiera hablaban, no hablaban. O sea, ni siquiera el lenguaje tenían. ¿Por qué? Porque si han crecido como lobos, ¿quién les enseñó a hablar? Nadie. Su razonamiento era también bien limitado, bien atrasado. Entonces, por ejemplo, de ellos se podía hablar de asociales en la medida que nunca vivieron en sociedad, sino vivieron con los animalitos, con los lobos vivieron, ¿no? ¿Está bien? Ahí se podría hablar de asocial, no tienen sociedad. Ya. Pero cuidado, ¿ah? El término antisocial, que es el rechazo a las normas sociales, también se puede entender. Así también se le llama en psicología a los delincuentes, porque un delincuente rechaza los valores, las normas, no las respeta. ¿Está bien? También en psicología se le llama antisocial también al delincuente. Es un tipo también de antisocial. Digámoslo así, más extremo de repente, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Muy bien. Sí, así le llamamos. Porque, a ver, en el derecho es criminal, ¿no? O delincuente. El delincuente está contra las leyes, pues así se le llama, ¿no? Esa es su perspectiva. En psicología le llamamos antisocial al delincuente. ¿Ya? Listo. Sugestión, chicos. A ver, atención aquí, ¿ah? La sugestión es la influencia dominadora que ejerce un individuo sobre un grupo. O al revés también. El grupo sobre el individuo. Dice viceversa por eso, ¿ya? Esa es la sugestión, ¿ya? Es una influencia dominadora. O sea, te domina, te influye demasiado, ¿ya? Por ejemplo, a ver, acá tenemos a un líder espiritual. Este líder de acá, ¿ya? Le ha convencido a la gente de que él es capaz de hacer exorcismos, ¿no? Y sacar demonios. Y esta persona de acá, ¿no? Que está incluso con los ojos, ¿no? Hacia entornados. Es una persona sugestionable. ¿Está bien? Él le dice, el diablo está, Mora, vive dentro de ti. Yo lo voy a sacar. Y le pone la mano y la persona... Hay personas que hasta incluso convulsionan, ¿no? Esa es sugestión. Lo han convencido de que el diablo está dentro de él y hasta convulsionan, ¿no? Eso en algunas personas, o sea, que son sugestionales. Porque también están los otros, los que son pagados para hacer eso también, ¿no? Porque es un negocio esto. Se ha vuelto un negocio esto, ¿no? Sobre el caso de los brasileños, ¿no? Pero bueno. Pero hay mucha gente que sí cree, de verdad, que... En ese momento, que tal vez en la imposición de manos, se le está... Está sacando al diablo que está dentro de sí, ¿no? Entonces, esa es sugestión, ¿ya? Así tú puedes explicar, por ejemplo, lo que a veces pasa en la selva. Hace otro tiempo salía esta noticia en la selva del Perú, ¿no? Chicas estaban jugando a Ouija y terminaron convulsionando, ¿no? Esa es sugestión, pues, ¿no? Y peor todavía, porque tú irás... Pero así nada más, profesor, no. La cosa más complicada, pues. Es que, a ver, la niña cree que de verdad el diablo se le ha metido y comienza a comportarse diferente. Y las mamás meten todavía la cuchara y también... En su ignorancia, pero con ganas de ayudar a veces, ¿no? Por ejemplo, una vez yo tuve un casito así, ¿no? La señora me decía... Pero doctor, me dice así... Pero hablo tu idioma, me dice. A ver, a ver, a ver. ¿Hablo tu idioma? ¿Qué idioma? A ver, ¿qué dice? Ese es un idioma. Un idioma tiene una estructura. Ese es un idioma. Siempre me está emitiendo sonidos, ¿eh? La niña, a las duras penas, habla castellano. ¿Qué otro idioma va a hablar? ¿Qué arameo? No, no. Simplemente sonidos. Pero mira, a ver. La mamá, en su desesperación, dice... Hablo tu idioma. Entonces la niña se convence más de que... Ah, entonces si hablo tu idioma, el diablo está dentro de mí, ¿no? O peor, llaman al sacerdote antes que al psicólogo. Entonces, imagínense, ¿no? Ya. Vean la fuerza de la sugestión, ¿ya? Otro ejemplo de sugestión, ya no se usa mucho, ya es esto de las hipnosis, ¿no? Donde el psicoanalista te convencía de que estabas cansado, tenías sueño y te hacía dormir, pues, ¿no? Otro ejemplo de sugestión. Un ejemplo de sugestión, chicos, menos extremo y más cotidiano, ¿ya? Es el que usan los medios de comunicación, ¿ya? Los medios de comunicación sugestionan, influyen, por ejemplo, para que tú compres ciertos productos, ¿ya? Te dicen que comprando este producto vas a ser mejor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te sugestionan incluso para que compres cosas que ni necesitas, ¿no? Entonces el celular última generación, ¿no? Galaxy 500, ya está, ya. Tú necesitas, porque al comprarlo vas a ser más moderno, vas a ser más smart, o sea, más listo, ¿no es cierto? Vas a ser envidia de todos. Ya casi en el futuro vas a estar. Entonces sugestionan, necesitas. Entonces tú estás constantemente renovando incluso cosas que no, y comprando cosas que no requieres. Esa es la sugestión, ¿no? O que este detergente lava más porque tiene tus puntitos azules, por ejemplo, ¿no? Tú lavas la ropa y, de verdad, lo veo más limpio. ¿Y de verdad limpiará mejor o simplemente es tu sugestión nomás? Esa es la sugestión, ¿ya? ¿Está bien? Cuando tú eres niñito, mamá también sugestiona mucho en ti, ¿eh? Entonces yo he escuchado a niñitos chiquititos, ¿no? Cuatro, cinco, seis años. Feo le dicen. No, yo no soy feo, yo soy lindo. Ah, no, no, más. Sí, yo soy lindo. ¿Y cómo sabes que eres lindo? Mi mamá me ha dicho. O sea, para él, mira, a esas son tan sugestionables que lo que la mamá les dice, ellos lo van a captar. Es más, ahora tú, lo que mamá te ha dicho. Si mamá te ha dicho que tú eres especial, linda, inteligente, bueno, vas a ver cómo eso influye mucho en ti, ¿no? Y también en lo contrario, si mamá siempre te ha atacado, ha insultado a un niño, por ejemplo, eso también lo va a limitar, ¿no? Lo va a sugestionar, ¿no? También, ¿ya? No le va a permitir desarrollarse también, por ejemplo, para que veas la fuerza de la sugestión, ¿ya? Y claro, depende, pues, de qué tan sugestionable eres tú, ¿no? Eso depende de la edad, del grado de instrucción y otras cosas más. El rumor, chicos. El rumor simplemente es información ambigua, temporal e irresponsable, de fuente desconocida, que cambian su contenido de persona a persona, ¿ya? Ambigua, ambigua, por ejemplo, un rumor, el fin del mundo. Otro rumor, va a haber tsunami en Lima, ¿no? Es ambigua porque tsunami en Lima, tsunami es una ola de 45 metros de altura en Japón, ¿no? Y Japón es una geografía diferente, pues, no, pero sí puede haber un maremoto y el agua puede salirse. Sí, pues, claro que sí, claro que sí, pero es una verdad a medias. Pero de ahí a tsunami, ¿no? Pues la geografía peruana y la geografía japonesa son diferentes, ¿no? Japón es un archipelago, es un conjunto de islas, ¿no? En cambio, Perú está en un continente, hay una barrera natural distinta, ¿no? Bueno, el clima también es distinto, incluso acá no llueve, pues, como allá, por ejemplo. Acá tenemos apenas garúas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es una información ambigua porque tiene algo de verdad, pero tiene mucho de exageración, ¿ya? Y es irresponsable, pues, eso puede generar daño, confusión, pues, ¿no? Eso del fin del mundo, por ejemplo, ¿cuántos chicos podrían decir, Entonces, ¿para qué voy a estudiar si hace bien el fin del mundo? Pues, ¿no? ¿Para qué? Además, es de fuente desconocida, porque cuando tú preguntas, ¿y quién no dijo? No sé, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, decía. ¿Está bien? Ese es el rumor, ¿ya? Entonces, ahí te da unos ejemplos de rumor, ¿no? El fin del mundo, que tsunami en Lima, o incluso algunos rumores son malintencionados contra una persona, ¿no? Fulano tiene sida, etcétera, ¿ya? ¿Quién dice? No sé, por ahí dice. Esos rumores. La opinión pública, chicos, la opinión pública es lo que la mayoría de la población piensa sobre un tema de interés social, ¿ya? Lo que la mayoría piensa. Es la opinión pública. Cuando dice la gente, dice que, ya, esa es la opinión pública. Entonces, la opinión pública, por ejemplo, decía hace un rato, producto de la influencia de los medios de comunicación, la opinión pública piensa que si entra un partido de izquierda, no vamos a... ¿no? Es lo que la mayoría piensa. Ahora, no siempre la mayoría tiene razón, ¿ah? Es más, yo diría que generalmente, incluso, la mayoría, o sea, la opinión pública, se equivoca, ¿no? Si no, mira a los presidentes que hemos elegido, ¿no? La opinión pública, por ejemplo, tiene este estereotipo de que el oriental, el japonés, es trabajador e inteligente, ¿no? Haciendo Fujimori, prometiendo tecnología y trabajo, pues. Si salía en un tractor, ¿no? Y anda a ver tú si impulsó realmente la agricultura, ¿no? ¿Está bien? Esta es la opinión pública. Es lo que la mayoría piensa sobre un tema de interés social, ¿ya? ¿Está bien? La opinión pública generalmente es modelada por eso, por los medios de comunicación, pues. Finalmente tenemos la multitud y la muchedumbre, ¿ya? A ver, la multitud es un conjunto de personas que actúan, sienten y piensan de manera similar. Mientras que la muchedumbre es muy parecido, solo que hay una diferencia, están ubicados en un mismo lugar. Te pongo un ejemplo, facilito, ¿ya? A ver. Multitud. Todos los hinchas de Alianza en Lima, en Lima, justamente, esa es una multitud, ¿ya? Actúan, ¿ya? Dan cánticos, ¿no? Hinchan por Alianza, sienten cariño por Alianza, piensan que Alianza es el mejor equipo. Similar, pues, ¿vale? Piensan similar. Esa es una multitud. Pero cada uno está en su casa. Ahora, si ellos se juntan, en cambio, en el estadio, ya deja de ser multitud y se convierte en muchedumbre, porque están juntos, ¿ya? ¿Ya? Otro ejemplo, a ver. ¿Ya? Las personas que son fanáticos de, no sé, pues, algún cantante, a ver. Bad Bunny, ahí está. ¿Ya? Es una multitud. Cada uno en su casa. Si se juntan en un concierto, eso ya es muchedumbre. ¿Ya? O los católicos de Lima, son millones, ¿no? La mayoría. Es una multitud. Pero si ya se juntan en la procesión, eso se llama muchedumbre. ¿Ya? ¿Está bien? Y hay una diferencia, ¿ya? El ser humano actúa de una manera cuando está solo y de otra manera cuando está en grupo. En grupo somos más emotivos, sí, bastante más emotivos, ¿ya? Por eso muchas veces, por ejemplo, cuando hay un, hay mucha concentración de gente, hay, por ejemplo, un sismo, un incendio o algo, más muere la gente por el pánico que por otra cosa. Sí, la gente se ve en estampida. Así es, ¿ya? Porque, repito, en grupo nos comportamos de una manera más emotiva, ¿no? Por eso tengan mucho gusto y les gustaría el estadio porque es más emocionante, ¿no? En la casa puedes ver en televisión el partido de fútbol, es más cómodo. Pero no vas a vivir la emoción que se contagia, ¿no? Toda la masa que está ahí en el estadio, por ejemplo, ¿no? Así es, entonces, multitud y muchedumbre. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jovencitos? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jovencitos? No hay, ¿no? Gracias. Manifestaciones de las socializaciones. Ahí está, fácil. Ya está. Listo. Ya, eso es lo básico, chicos, que tú tienes que saber, y seguro eso lo han hecho en colegio ya, ¿no es cierto? Lo han hecho en colegio. Ahora viene algo de información adicional sobre este tema, ¿ya? Esto ya corresponde a un nivel un poquito más elevado, ¿ya? A ver, por ejemplo, ya hemos visto qué es la socialización, ¿no? Es la interiorización, la captación de normas, creencias, valores, ¿no? De la sociedad. Listo. Pero ocurre que hay una socialización primaria, una socialización secundaria y hay una resocialización, ¿ya? Pero es fácil esto, ¿ah? No nos complica. Socialización primaria, dice, aquella en la que el infante adquiere gradualmente la manera de ser de los adultos que lo rodean y que juega un rol trascendental en la constitución de su identidad. Entonces, la socialización primaria es la que ocurre cuando eres niño, ¿está bien? Niño, desde la infancia, ¿está bien? Ya, hay ciertas cosas que se adquieren, por ejemplo, desde la infancia, desde la niñez, por ejemplo, ¿no? Ya te dije, el idioma, el caminar, este, ¿no es cierto? Ciertas actitudes también, ciertos gustos, ¿ya? Ya, por ejemplo, a ver, yo tengo un pequeñito de tres añitos y una hijita de cuatro, ¿ya? Entonces, este, ya pues ya me empezó el nido y ahora todo es virtual, tú sabes, ¿no? Y se aburren o quieren, pues, ¿no? Pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? A esta edad, total, el nido, en inicial nadie jala, pues, ¿no? No hay que presionarlos, porque acá el tema es que les guste, que les guste. O sea, primero adquirir el horario, el hábito, ¿no? Un horario de estudios, ¿no? Y segundo, que les guste la escuela, porque si no les gusta, ahí estamos felitos. Y en esta edad es importante, porque después ahorita no hay que presionarlos, todo tiene que ser jugando, ¿no? Casi es seducirlos para que les guste. Ya, es más, y hablando ya de primaria, ya a un niño, por ejemplo, de primaria, le va a gustar la escuela en la medida que los papás le ayuden. ¿Sabes por qué? Porque si le va bien la escuela, le va a gustar siempre la escuela, porque lo va a asociar a bonitos recuerdos, ¿no? Cuando la profesora te felicitó, cuando la profesora te dijo que eras tú su mejor alumno, cuando tus compañeros te admiraban. O cuando tú podías ayudarlos, incluso sus tareas, ¡qué bonito! Te gusta la escuela. En cambio, otros, imagínate, papás no lo ayudan. Pues la profesora le resondra, no hizo la tarea, te da vergüenza, sacas menos nota que los demás, todos enseñando sus 20, sus 18, y tú escondiendo tu 05. Entonces, no, 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 odio la escuela porque es el peor de los lugares, me trae malos recuerdos. Entonces, mira qué importante es que luego le vaya a gustar o no la educación secundaria o superior, ¿no? En estos primeros años se forman esos hábitos, por ejemplo, tus actitudes hacia la escuela, por ejemplo, ¿ya? Se aprenen idiomas, ¿está bien? Ciertos valores también, ¿ya? Esa es la socialización primaria, entonces. Niños, niños, ¿está bien? La socialización secundaria tiene que ver con adultos. Mira lo que dice, ¿ah? Designado de esta manera el desarrollo por parte del adulto, de las conductas asociadas con lo que espera su posición dentro de la sociedad, para así poder afrontar las demandas de una sociedad en constante cambio. Entonces, por ejemplo, un adulto tiene que saber, ya, ya estudiaste todo lo que tú quieras, pero tienes que saber trabajar, ¿no es cierto? Es lo que la sociedad te espera a ti, que seas una persona productiva, ¿ya? Y a trabajar se aprende en la época adulta. Esa es socialización secundaria, por ejemplo, el trabajo. Hacer padres también, socialización también secundaria. Hijos, hay cosas que no se aprenden en la teoría, ¿no? Una cosa es la teoría, yo soy psicólogo, por ejemplo, y otra cosa es ya la práctica de ser padre, ¿no? Ser abuelo, etcétera, es otra cosa. ¿Está bien? Socialización secundaria. Finalmente tenemos la resocialización, ¿ya? Dice, es la sustitución de la socialización anteriormente recibida por individuos, o sea, sustituyes tu socialización por una nueva. ¿Y cómo sería eso? A ver, vamos a seguir leyendo. Se produce un cambio básico y rápido de normas, valores y pautas de comportamiento. ¿Y por qué harías eso? Por ejemplo, cuando un alumno se va a otro país, pues, ¿está bien? Bien, supongamos te ganas tú una beca para estudiar en Tokio, Japón, ¿ya? Entonces vas a tener que resocializarte. Para comenzar, el idioma. Ciertas costumbres, ¿no? ¿Qué se come allá, por ejemplo? Incluso, ¿cómo se saluda? Allá tú no te encuentras con tornillas japonesas y le das un besito en la mejilla, como hacemos acá, acá somos bien cariñosos, ¿no? Allá no. Sería un escándalo, ya te va a cachetear, ¿ah? El saludo es de lejitos nomás, ¿no es cierto? Claro, con una inclinación corporal, nada más. No hay besito. En la mejilla, ¿no? Está bien. Entonces tú vas a tener que acostumbrarte a esas nuevas costumbres, por ejemplo. La puntualidad, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, llego cinco minutos tarde, estoy en la hora, yo sé que me van a esperar. Allá no. Llegas un minuto tarde y ya no hay nadie, ya no te esperan, ya pasó tu momento. Entonces vas a tener que cambiar tus normas de comportamiento, también algunos valores también. ¿Está bien? Por ejemplo, vas a ver que allá nadie tira la basura al piso, por ejemplo. ¿Está bien? Que, por ejemplo, allá entran a clase los niños a las nueve de la mañana, ¿no? Acá había que levantarse ocho en punto, ¿no? Etcétera. Entonces van a cambiar tus normas, tus reglas de comportamiento. Entonces se llama resocialización porque es una nueva y diferente cultura, ¿ya? Pero también se llama resocialización al proceso que siguen los reos, ¿ya? Una persona que ha sido detenida, está presa por haber delinquido, ¿no es cierto? También va a tener que cambiar sus valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía el valor de que no me importa dañar a los demás, solamente importo yo y mis necesidades, ¿no? Vas a tener que cambiar eso, por ejemplo. O estas ideas de que hay que ser vivo, hay que ser criollo, hay que ser pendenciero, y a eso también lo vas a cambiar porque no te ha traído ningún éxito, al contrario, te ha metido en problemas, ¿ya? Y así vas a cambiar normas, creencias, ¿está bien? ¿Ya? Eso es resocialización. Listo. Continuamos. Clases de familia. Ya hemos visto que la familia es un agente de la socialización, ¿no es cierto? Todos hemos visto que la familia es más, es el primer agente de socialización, ¿ya? Ahora, permíteme explicarte que existen cuatro tipos o clases de familia, ¿ya? Esto es bien fácil, ¿ah? A ver, primero te explico de modo sencillo y luego vamos viendo ya los detalles, ¿ya? Existe la familia nuclear o elemental, chicos. La familia nuclear o elemental es la que está conformada por papá, mamá, hijos, nadie más. Esa es la familia elemental, ¿ya? Y se supone que es la familia ideal, ¿ya? ¿Ya? Papá, mamá, hijos, nadie más. No hay nadie más que intervenga, ¿está bien? Luego viene la familia monoparental. En la monoparental es cuando, bueno, papá y mamá se separaron, ¿no? O de repente papá nunca vivió con ustedes, entonces tenemos al papá o mamá soltero. Ese es monoparental, ¿ya? Cuando solamente viven los hijos con uno de los progenitores, ¿ya? Uno. O sea, viven los hijos solamente con el papá o los hijos solamente con la mamá. Ese es monoparental. Mono es uno, ¿ya? Un solo padre o madre. La familia extensa o ampliada, esta es la más frecuente entre nosotros aquí en el Perú o en Lima al menos, ¿no? La familia extensa o ampliada, ¿está bien? Es aquella en la, además de los padres y los hijos, en la misma casa también viven los abuelos, los tíos, los primos, ¿ya? Esa es la familia extensa o ampliada, ¿ya? ¿Está bien? Cuando aparte, repito, papá, mamá, hijos, hay alguien más, un primo, un tío, luego los abuelos, qué sé yo. Finalmente tenemos la familia reconstituida, también llamada ensamblada, incluso en unos textos, incluso aparece como reensamblada, incluso, o fusionada. ¿Y a qué se refiere? Cuando, por ejemplo, una señora que tiene hijos se junta con otro señor que también tiene hijos, ¿ya? Entonces, ahí va a aparecer la figura del padrastro o la madrastra y también de los hermanastros también, ¿no? Esa es otra forma de familia, ¿está bien? Y cada una de estos tipos de familia tiene su propia problemática, ¿no? Pros y contras, ¿está bien? ¿Ya? Listo. Ahora sí vamos por partes, ¿ya? La familia nuclear o elemental, formada por papá, mamá, hijos, ¿no es cierto? ¿Ya? No importa si los hijos son biológicos o adoptados, eso no importa, ¿ya? Sigue siendo familia nuclear o elemental, ¿ya? Papá, mamá, hijos, nadie más. Dice, se constituye como el tipo ideal de familia. Ventajas, mayores posibilidades de satisfacer las necesidades afectivas y económicas. Claro, estando papá y mamá juntos, ¿no? Hay más posibilidades de satisfacer las necesidades económicas y dedicarle también tiempo a los hijos en cuanto a lo afectivo. Las desventajas podrían ser que si ambos padres no destinan tiempo para realizar esas actividades familiares, se pone el riesgo de asumir un estilo de crianza desapegado, ¿no? O sea, si papá y mamá no se hacen cargo, se la pasan mucho tiempo trabajando, ¿no? Podría ocurrir ese estilo de crianza desapegado. Luego vamos a ver los estilos de crianza, ¿ya? Ese es el estilo nuclear o elemental, ¿ya? Miren, en cambio diferente es el estilo, perdón, la clase de familia monoparental. ¿Qué pasa con la clase de familia monoparental? Aquí solamente vivís con papá o mamá, ¿no es cierto? Solamente uno de ellos, ¿ya? Debido a que papá o mamá ha sido soltero, o sea, nunca se juntaron, es viuda o divorciado o divorciada. ¿Qué desventajas te puede traer esta familia monoparental? Menores posibilidades de satisfacer las necesidades económicas. Claro, en la familia nuclear o elemental, papá y mamá, ambos tienen un sueldo, ¿no? En cambio en la monoparental, solamente el sueldo de papá o mamá solito, es uno de ellos nomás. Es más difícil satisfacer las necesidades económicas. Y también las afectivas, arriba tienes a papá y mamá. Si papá está ocupado, mamá puede ver tus necesidades afectivas, ¿no? Y viceversa. En cambio en la monoparental, ya, solamente está él solo, pues, ¿no? Y entonces, de repente está trabajando, no tiene tiempo para satisfacer las necesidades afectivas de los hijos, ¿no? ¿Está bien? Es una desventaja. Entonces ahí está. Ya, familia nuclear o elemental, papá, mamá, hijos. Monoparental, solo papá o solo mamá con los hijos. Otra, la familia extenso o ampliada. Ya sabes, aquí están padres, hijos que conviven con otros parientes, con sanguíneos o afines, en el mismo hogar. Cuando hablo de otros parientes con sanguíneos o afines, me refiero a los tíos, los abuelos, los primos, ¿no es cierto? Esto trae ventajas, este tipo de familia trae ventajas. Bueno, los parientes apoyan en funciones socializadoras, afectivas y económicas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pueden apoyar en las funciones socializadoras. El tema es que socializan, ¿no? Que enseñan, ¿no? Afectiva y económica, también, ¿no? Entonces hay más cariño, más cariño al hogar, ¿no? La mayoría decimos eso, ¿no? Acá me vi con los primos, ¿no? Yo tengo buenos recuerdos, yo vivo así, por ejemplo, ¿no? Pero también tiene sus desventajas, ¿ya? Hacinamiento familiar, es cierto. No hay espacios, ¿no? A veces, ¿no es cierto? Falta de privacidad. La ciudad de hacinamiento, hay falta de privacidad. Sobre todo cuando eres adolescente, ¿no? Porque los niños, bueno, que se pueden dormir, ¿no? Dos en una cama, ¿no? O tres. Pero en la adolescencia. ¿Qué más? Interferencia en la línea de crianza de los hijos. Ahí termina el problema. Por ejemplo, vivir con los abuelos es complicado. Los abuelos se meten y quieren imponer. Y peor, todavía si tú vives en la casa de ellos todavía, ¿no? Si es mi casa, por último, pues, no te van a decir. Y quieren imponer. O a veces son muy permisivos. A veces uno dice, ¿no? Pero el abuelo, por ejemplo, ¿no? Conmigo era duro, ¿no? Conmigo, que soy su hijo. Llegué con los nietos. Todo le permite. Hasta le zavala, ¿no? ¿Está bien? Y a veces se te interfiere. Por ejemplo, lo castigas. Y el abuelo levanta el castigo, ¿no? Sin consultarte, por ejemplo, ¿no? O impone ideas equivocadas también. Por eso decía, ¿qué cosas socializan? Entonces, por ejemplo, tú dices que beber el alcohol está mal. Pero los tíos se emborrachan todos los sábados. Y tú los ves alegres, felices, ¿no? Riendos. Entonces, total. Dice que es mal el alcohólico. Mi tío se divierte lo lindo. Creo que mi papá es más bien el amargado. ¿Ves? Entonces, total. ¿Ves? Pues también intervienen, interfieren también con la función socializadora. ¿Ya? Con la crianza. ¿Ya? O hay ciertos programas de televisión que, por ejemplo, viviendo solo, ¿no? No les permites ver, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, este programa no para ir. Un niño de tres o cuatro años tienen que ver programas, ¿no? De juegos. ¿No es cierto? Pero no. Porque en esa casa hay primas ya más grandes. Entonces, estas primas más grandes ya le hacen otro tipo de programas. Le hacen escuchar otro tipo de música. ¿Ves? También, para los cuales todavía este pequeñito o pequeñita no está todavía preparado. ¿Ya? Ese es el desventaje de una familia extenso o ampliada. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? La familia reconstituida, ensamblada o fusionada. Ya hemos dicho ya. ¿No? Cuando tu papá o tu mamá se juntan con otro señor que también tiene hijos, ¿no? Entonces ya tienes padrastro, madrastro y hermanastros. Hermanastros. En este tipo de familia, unos o ambos miembros, dice, de la actual pareja, tiene varios hijos de uniones anteriores. ¿Ya ves? No tienes hermanastros. Ventajas, mayores posibilidades de satisfacer las necesidades afectivas y económicas. Ya te he dicho ya. Sí, ¿no? La clásica, ¿no? Tú no me digas nada porque tú eres mi padre. Clásico, ¿no? Imagínate, si además tienes hermanastros, a veces es complicado. Más lo quieres a él y eso que él dice, quieres tu sangre, yo sí soy tu sangre, ¿no? Es frecuente esos conflictos, ¿no? ¿Qué más? Construir la afectividad y la confianza entre los miembros puede tomar de tres a cinco años. Y a veces la verdad nunca se logra, también. ¿Ya? Listo. A ver, muchachos. Sobre estos tipos de socialización. Primaria, secundaria, resocialización. Y sobre las clases de familia. Nuclear, elemental, monoparental. Extensa y reconstituida. ¿Alguna pregunta? A ver. Pues escucho. Profesor. A ver. ¿Podría repetir de nuevo la parte de resocialización, por favor? Sí, hijita, no hay problema. Por eso estamos. Ya. Entonces, la socialización primaria ocurre con los niños, la secundaria. Sí, en términos muy sencillos, ¿no? Con los adultos. Tú sabes que un niño aprende algunas cosas como el idioma, las actitudes, ¿no es cierto? Hacia los estudios, la lectura, etcétera. Y el adulto, en cambio, tiene que aprender a trabajar, a ser padre de familia, etcétera. ¿Ya? Ahora, su compañera me pregunta sobre la resocialización. Mira lo que dice, ¿eh? Vas a sustituir la socialización anteriormente recibida, ¿ya? Por una nueva. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, un delincuente. Ya supongamos que este delincuente ha crecido en una casa donde su papá murió en un asalto al banco. Sus tíos son también asaltantes y admiran al papá, ¿no? Lo ven, tu papá era bravo, tu papá era un pistolero de primera, ¿ya? La mamá se gana la vida vendiendo ketes de marihuana y cocaína. El niño crece en ese ambiente. Mira, la mamá vende drogas, los tíos asaltantes. Entonces, el papá murió y es considerado casi héroe porque había un pistolero bravo. Entonces, el niño, ¿cómo crece? Miren su socialización, ¿ah? Miren su socialización, ¿ya? A la escuela casi no va porque a veces mamá se olvida llevarlo, no lo ayudan. A duras penas se acabó primar y ya dejó la escuela, ¿ya? Entonces, miren la socialización que recibe, ¿no? ¿Qué valores crees tú que tiene ese niño, por ejemplo? O la que es ya adolescente, ¿no? A él le parece normal robar, asaltar. Incluso sus aspiraciones, ¿no? Mira, ¿él con qué sueña? Con ser un pistolero terrible, ¿no? Como Yango, ¿no es cierto? Un papá. Mira, mira los valores, mira los sueños, mira las motivaciones que tiene. ¿Está bien? ¿Ya? Ya. Ahora, eso va a tener que cambiar. Pues cuando llega él a la cárcel, ¿ya? Puede llegar de adolescente incluso, ¿no? Hay centros de resocialización para adolescentes. Maranguita, por ejemplo, es uno, ¿no? Yo trabajé en Maranguita un tiempo. O si es adulto, va a llegar a un penal, ¿no? Por ejemplo, Luri Gancho, Castro Castro. También trabajé en Castro Castro un tiempo, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí los psicólogos? Tratar de resocializarlos. O sea, cambiarles ese modo de pensar, ese chip que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, para comenzar. Hacerles notar que hay otra forma de vida, ¿no? Eso de querer ser un pistolero, ¿a qué lo puede llevar, no es cierto? Aparte del daño que pueden causar a otros, ¿no? También vamos a tratar también de desarrollar empatía, ¿no? Que se mueva en el lugar del otro también, ¿no? El daño que le causa cuando le roba o le dispara, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Y eso es resocialización. Entonces, cambiar su socialización inicial, ¿ya? O sea, su modo de pensar, su modo de sentir, sus valores, sus motivaciones, las vamos a cambiar por modos de pensar, modos de sentir, valores, motivaciones diferentes. Eso es resocialización, ¿ya? En el caso de los reos y presos. En el caso de las personas que viajan a otro país, es parecido, aunque menos radical, pero parecido también. Entonces te decía, por ejemplo, tú viajas a otro país, ¿no? Te vas a Japón, por ejemplo. Entonces vas a tener que cambiar, tú te ves que la socialización es costumbre, vas a tener que cambiar tus costumbres, por ejemplo, ¿no? No sé, de repente por ejemplo te enteras que ha fallecido un amigo y te invitan a un velorio. Tú vas de negro y ves que todos están de blanco. Uy, yo no sabía, ¿no? Bueno, allá se va de blanco. Ya, etcétera. Y prenden una especie de flotadores o barquitos, ¿no? Con luces, velas. Entonces vas a tener que aprender todo eso, pues. ¿Estás bien? Entonces tus costumbres, de repente hasta tus creencias van a cambiar, ¿no? De repente también tus metas también, ¿no? Por ejemplo, pensabas tú estudiar y después regresar. Y después dices, no, ya me quedo acá nomás porque esta sociedad es tan moderna que me ha gustado, ¿no? Entonces mira, tus metas, tus objetivos cambian, ¿no? O sea, tu socialización ha cambiado. Ahora tienes otras costumbres, otras creencias, otras metas, otros valores. Te has vuelto más puntual, qué sé yo. Eso se llama resocialización, ¿ya? Sustituye la socialización anteriormente recibida por esta nueva. ¿Está bien? Ya. No sé si respondió a la pregunta. Sí, profesor. Ya, Ramos. Muy bien. Gracias por la pregunta, más bien a ti. Ya. Los clases de familia. Eso está bien fácil, ¿no? Clases de familia. No hay problema. Y ahora vamos a ver los estilos de crianza, ¿ya? Estilos de crianza. ¿Qué son los estilos de crianza? Designan el modo como los padres acostumbran tratar a sus hijos en el proceso de socialización. ¿Ya? Como los padres acostumbran tratar a sus hijos, ¿ya? Alternando entre el cariño y el mando. En el mando se van a dar órdenes, ¿ya? ¿Está bien? Entonces los papás alternan eso, ¿ya? Tengan cariño y mando. Afecto y control. Es lo mismo, ¿no? Aceptación y exigencia. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces ahora primero permíteme resumirlo, igual que en el caso anterior, y después vamos por partes, ¿ya? Tenemos el estilo democrático o también llamado autoritativo, ¿ya? Tenemos el estilo permisivo, el estilo autoritario y el estilo desapegado o desvinculado, ¿ya? A ver, el estilo democrático también se le llama autoritativo, ¿ya? Acá hay un equilibrio entre control y afecto, ¿está bien? Te ponen normas, te ponen reglas, te fijen cosas, pero también te da afecto, te reconoce, te valoran. Es el estilo democrático, ¿ya? También se llama autoritativo, porque es la autoridad, pero no te le imponen con el miedo, pues, sino con el respeto. Es un estilo de crianza, ¿ya? ¿Y eso cómo se logra? Ganándote el respeto, la admiración de tus hijos, pues, ¿está bien? No es que te tengan miedo ellos, ¿no? No, no, no. Es que respetan, quieren ser como tú, ¿está bien? Democrático, autoritativo. Bueno, el permisivo es mucho afecto y poco control, ¿no? Ese es el que más impera en la actualidad, ¿no? Papás que le dan mucho cariño al niño, pero no le exigen cosas, ¿no? Le facilitan todo, ¿no? Ese es el permisivo. Le dejan al hijo hacer lo que le dé la gana. Muy pocas reglas le ponen, le dan demasiada libertad, ¿ya? Ese es el permisivo. Luego tenemos el autoritario. Este es al contrario, ¿no? Este es mucho control y poco afecto. Muchas reglas, ¿no? Es el estilo casi militar, ¿no? Hay un montón de reglas, exigencias y te da poco afecto, ¿no? Yo recuerdo haber enseñado en un colegio. También ahí también hay grupos de selección, ¿no? Chicos. Sí, pero eran selección para olimpiadas, ¿te cuento? Para olimpiadas de matemáticas, ¿no? Pero además también llevaban cursos de humanidades también, ¿no? Entonces yo les enseñaba psicología, como ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo que uno de ellos me contaba que su papá le brindaba poco cariño, ¿no? Una vez así, me pidió a mi profesor, un chiquito de segunda secundaria, chiquito, me pidió, profesor, ¿me puede dar un abrazo? Así me dijo. Yo me quedé un poquito primero sorprendido, porque primero, a veces esas expresiones de afecto, esas son, ¿no? Pueden ser malentendidas, ¿no? Incluso hasta, ¿no? Me pueden hasta sancionar, porque tú sabes que también hay cada monstruo ahora, ¿no? Hay hasta profesores, hay adultos, hay gente, la verdad, que es peligrosa, ¿no? Para los chicos, ¿no? Que a veces no permiten este cariño franco, sincero, que complicado, ¿no? Yo no sabía, pero la verdad que lo vi así, y bueno, al menos le di unas palmaditas en la espalda, le di un abrazo así a medias, ¿no? Con brazo al menos, ¿no? Y me contó, pues, qué pasaba, ¿no? Que le llevaba a su casa muy buenas notas, ¿no? Le iba muy bien en la escuela, pero que su papá no lo felicitaba apenas. Ah, está bien, así tiene que ser, pues, dice que le decía, ¿no? Como que no le daba afecto, ¿no? Ese es el estilo autoritario, ¿no? Mucho control y poco afecto. Incluso una vez le había caído la tapa de su termo, ¿no? Y se había bollado un poquito, estaba a punto de llorar y a él. Pero es solamente una tapa, le digo yo, ¿no? Y su amigo lo había, este, lo había sin querer tocado y había hecho que se caiga la tapa del termo y se había bollado un poquito, ¿no? Porque era de metal, ¿no? Pero es solamente una tapa, le decía yo, no, mi papá me va a gritar. Mi papá dice que las cosas cuestan y que tengo que cuidar mis cosas y ahora me va a gritar, decía él. Parece que el papá era autoritario, ¿no? Lo controlaba mucho, pero le daba poco afecto, ¿ya? Muy bien, ahora voy a hacer un ejemplo para entender, ¿ya? Antes de ir por partes, ¿ya? A ver, supongamos, a ver, ¿ya? Un niño de cuatro añitos quiere ponerse el polo de la... Tiene un polito de la selección, ¿ya? Ahí está el polo de la selección, ¿ya? Que dice atrás, nueve, guerrero, ahí está. Pero ya lo tiene todo el día, ¿no? Desde el día anterior, ya este sería el segundo día. Entonces, y ese polo ya está, ¿no? Sudado, un poco sucio. Y la mamá le dice, vamos a lavarte y a cambiarte el polo, ¿no? Entonces lo lavan, ya lo hacen, lo bañan, y ahora hay que cambiarle el polo. Pero el niño, no, no, yo quiero ese polo, dice. No, pero ese polo está sucio. No, yo quiero, dice el niño, tiene cuatro añitos, ¿no? No, yo quiero ese polo de guerrero, dice así, ¿no? De la selección. Hijo, pero está sucio. No, no quiero. Ya está, listo. ¿Qué cosa haría el permisivo? El niño grita, no, yo quiero. No, ya déjale, pues, que use ese polo, caray. Ese es permisivo, ¿está bien? Déjalo, mi hijito, caramba, ¿no? Un día va a ser futbolista y tú vas a ser doña peta. Le dice a la mamá, ¿no? Déjalo. Ese es permisivo, ¿ves? Le permite, nomás. El autoritario, ¿qué cosa crees que haría? Casi le saca el polo a la fuerza, casi. Ay, para acá. Te lo sacas o te castigo, ¿no? O lo amenaza con la correa. Para acá, oye, te saca el polo. Incluso casi, casi, ¿no? Maltratándolo, ¿no? ¿No te das cuenta? Ese es el autoritario. O lo amenaza, ¿no? ¿Te das cuenta? Con la correa o lo amenaza con que no vea televisión, qué sé yo. Pero usa mucho la amenaza el autoritario, ¿no? O si es más grande, ya le va a dar razones, ¿no? ¿Cómo hacer así todo cochino? Usa el grito a veces incluso. Es autoritario, ¿ya? Ahí tenemos. Permisivo y autoritario. ¿Y qué haría el democrático? El democrático primero va a tratar de razonar con él, ¿no? Hijo, pero esto está sucio. Mira, te acabo de bañar. Mira, mira, toca acá. Se siente hasta grasoso, mira, ¿ves? Y le va a proponer algo, ¿ya? Mira, le saca cuatro polos. Acá está uno de los Avengers. Acá tienes otro polo de dinosaurios. Acá le va a dar otro del hombre araña, que también te gustan. Ya. De estos cuatro, elige uno. Pero ese que está ahí demasiado sucio, no lo vas a usar. No se puede ir, hijito. Está sucio. También tu mamá lo va a lavar o yo lo voy a lavar, ¿no? Para que luego te lo puedas poder aponer, ¿está bien? Ya. Pero ahorita escoge entre estos cuatro. ¿Te das cuenta? Ese es el democrático, ¿está bien? Es firme en cuanto a establecer ciertas normas, ¿no es cierto? Pero a la vez también le da opciones. Ese es el democrático o también llamado autoritativo, ¿ya? Ahí están los estilos de crianza, ¿ya? Este es el ideal. Este permisivo es el que se usa mucho ahora, ¿no? Uy, ahora los chicos hacen lo que quieren, ¿no? ¿Está bien? También la idea de muchos papás es que, ay, es que yo no quiero que sufra como yo. Yo no sé si un poco de disciplina sea malo. No, 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 yo no quiero, dice, ¿no? Pero esa disciplina te ha hecho también ser el hombre disciplinado que eres ahora. Pues de demasiada libertad, no sé qué tan bueno ser. ¿Está bien? Incluso en el colegio me ha pasado que yo detecto a chicos plagiando o pasándose respuestas en el examen, ¿no? Llamo al papá, llamo a la mamá y les cuento y lo toman casi de agua. Así son los chicos, a veces permisivos, ¿no? Uy, en cambio antes, autoritario, imagínense. A mí, delante del profesor, imagínense que yo hiciera eso. Delante del profesor, mi papá seguro me lanzaba un correazo a mi mamá, ¿no? Está bien el autoritario. Ese es el estilo antiguo, ¿no? Ese que dice cuando los adultos hablan, los pequeños escuchan nada más, ¿no? Está bien. Ya es autoritario. Incluso un estilo militarizado, ¿ya? Y el desapegado, desinvolucrado, este es más fácil de explicar. Este simplemente carece de afecto y control porque este no se hace cargo, ¿ya? Es aquel que te abandona o te deja el cuidado de los abuelos, ¿no? Tengo que trabajar y ya los abuelos son los que te cuidan, ¿no? Hay, por ejemplo, casos incluso donde, por eso a los abuelos le dicen papá, mamá, ¿no? Yo conocí ese caso, por ejemplo, de una profesora también que era estudiante de la Cantuta, ¿no? Yo estudié, yo soy psicólogo, ¿saben, no, chicos? Pero además estudié una segunda carrera en la universidad, ¿no? Y ahí conocí a una profesora, joven nomás, ¿no? Joven. Estaba estudiando, o sea, ya era profesora de inglés, pero estaba tratando de sacar su título, ¿no? Entonces, este, su hijito de seis años le decía Mila. Le decía Mila, pero lo decía María, ¿no? Mila, le decía Mila, así le decía, ¿no? Le decía mamá. ¿A quién le decía la mamá? A la abuela, porque es la abuela la que lo estaba, la que estaba todo el día prácticamente con él, la que le daba de comer, lo rompaba de noche para que duerma, ¿no? La abuela era la que estaba a cargo, ¿ya? Entonces, en este caso, ella, esta profesora, ¿qué estilo de crianza expresa? El desapegado o desinvolucrado, ¿no? Claro, ella tiene sus razones, tengo que trabajar y estudiar a la vez para algún día hacer algo, ¿no? Y también ella había sido mamá, pues, muy jovencita, ¿no? Pero igual ese estilo es desapegado o desinvolucrado. Ya sea que lo abandones o lo dejes al cuidado del abuelo o los tíos, ¿no? Porque te da la gana o porque no te queda de otra, pero igual sigue siendo desapegado o desinvolucrado ese estilo. ¿Me dijo? Listo. Ya. Ahora sí vamos por partes, ¿ya? A ver. Entonces, el estilo democrático autoritativo, ¿qué es el mejor, no? Hay un equilibrio entre ejercer control, ¿no? O sea, ciertas reglas, normas y el afecto. Dice, se expresan exigencias flexibles, razonables y razonadas. Él te va a exigir, pero cosas que tú puedes cumplir, pues. Está bien, no te va a exigir en extremo que te haga sentir mal, ¿ya? No, no. Él te va a exigir lo que puedes cumplir. ¿Está bien? Se explica el porqué de las reglas y advierte sobre las consecuencias que producirán las faltas en ellas. Entonces, él te va a explicar cada regla por qué. En cambio, el autoritario, el autoritario no explica. Se va a decir, simplemente son mis reglas y esta es mi casa. Si no te gusta, te largas. Así te hablas, ¿no? O te dice, mi casa, mis reglas. O te dice, ¿pero por qué? Porque soy tu padre, porque soy tu madre. Y se acabó, ¿ves? Ese es el autoritario, ¿ya? En cambio, autoritativos o democráticos sí te va a dar razones. ¿Por qué? Es más, hasta te permite negociar, ¿ya? Porque hay cosas que se pueden negociar, ¿ya? Mira lo que dice acá. Los padres democráticos explican a sus hijos las razones y las normas que establecen. Reconocen y respetan su independencia. O sea, los hijos, ¿ya? Les permiten tener una habitación, por ejemplo. Tocan antes de entrar, no se meten así nada más, ¿no? Acá dice, ¿ves? Negociando con ellos y tomando decisiones en conjunto, ¿ya? Hay cosas que se pueden negociar. Entonces, por ejemplo, ya, mira, hijito, que me traigas, ya, has aprobado en todos los cursos, si está bien, pero no puedes, puedes aprobar con tan baja nota, ¿no? Porque así no vas a llegar a la universidad, ¿no? Ya, entonces, negociamos. Pues, ¿cuánto? Por tres mínimos. Ya, este año, la nota mínima ya no va a ser once, ¿no? Para la casa, en la casa, tu nota mínima tiene que ser catorce este año. Ya, y así. Y el próximo, quince, y así vamos subiendo gradualmente, ¿ves? O sea, te da metas que tú puedas cumplir, no te exige cosas que no, pero además te permite negociar. Y a cambio de eso, ya, te voy a dar más libertad en esto, lo otro, se negocia, se conversa, ¿ya? Ese es el estilo democrático, ¿ya? Este estilo, dice acá al final, contribuye a la formación de un adecuado autoconcepto. Porque tus padres confían en ti, conversan, te tratan casi de igual a igual, ¿no es cierto? Con buena autoestima, incentiva la creatividad y la iniciativa, ¿está bien? La responsabilidad, el compromiso, orientación al logro y habilidades sociales. Disminuyendo la incidencia en conflictos padres-hijos, ¿ya? Ese es el estilo democrático. O también llamado autoritativo, ¿ah? No autoritario, sino autoritativo. Porque, repito, sí, te van a ejercer control, ¿ah? Pero flexible, ¿ya? Ya, el estilo permisivo, ¿no? Se caracteriza por escasas reglas de conducta que imponen a los hijos. Y porque permiten que los hijos se expresen de una manera libérrima. Libérrima es excesiva libertad. Sin consideración alguna hacia los que lo rodean. Así actúan a veces estos chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 11 de esa noche están en la calle haciendo bulla todavía, ¿no? El vecino le dice, oiga, mire, su hijo hace mucha bulla esta tarde. Pero son chicos, pues déjalo, ¿no? O, mira, o su hijo le ha insultado a mi hijo, ¿no? Son chicos, pues, así son ellos. ¿Te das cuenta? Permisivo, ¿no? Le da mucha, mucha libertad. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un permisivo. Papá, voy a la... Él no pide permiso, solamente avisa. Papá, voy a la fiesta y vuelvo. ¿Ves? En cambio, el que tiene un estilo democrático, ahí el chico tiene que argumentar, ¿no? ¿A qué hora vas a volver, no? Está bien, ya. Se le va a ganar permiso, pero bajo ciertas reglas. ¿Está bien? Muy bien. Los padres del estilo de crianza permisiva casi no vigilan ni controlan con firmeza alguna el comportamiento de sus hijos. Muy bien. ¿Qué cosa puede traer como consecuencia este estilo de crianza permisiva? Vamos al final, ¿ya? El escaso control de los padres puede llevar a los hijos pequeños al bajo rendimiento. Claro, porque el chiquito solo no es responsable todavía. Entonces, tienes que guiarlo, ¿sí o no? Escasa habilidad social, porque está acostumbrado a hacer siempre lo que quiere, por ejemplo, no a compartir, ¿ya? Y a los hijos y adolescentes, ¿a qué le puede llevar? Déficit de autocontrol, porque está acostumbrado siempre a hacer su voluntad. Si le contradices, entran ataques de ira, ¿ya? De frustración. ¿Qué más? Propensión al uso de drogas psicoactivas también. ¿Ya? A eso puede llevar este estilo de crianza permisivo. ¿Ya? Se sabe por estadística que muchos chicos que han llevado este estilo de crianza así permisivo, o han tenido este estilo de crianza permisivo, tienen problemas con el alcohol y las drogas. Autoritario. Ya sabes, ya. Los padres imponen reglas estrictas de comportamiento. ¿Está bien? Y exigen obediencia absoluta. No explican el por qué debe catarse las reglas. Tampoco se toman en cuenta los puntos de vista del hijo. Ya te he dicho, ya. Ellos te van a responder, yo soy tu padre, yo sé lo que hago, ¿no? La desobediencia es castigada física, psicológica o moralmente, y muchas veces con su presión de afecto, ¿sí? Hay papás que hacen eso, ¿no? Te portaste mal, no te hablo. Una semana, así sin hablar, como si nada. ¿Ya? Este tipo de crianza puede causar, ¿qué cosa? Sufrimiento y ansiedad en el hijo. Cuando son pequeños, su rendimiento intelectual, en algunos casos, puede ser promedio o debajo del promedio. Muestra tendencia a la irritabilidad o a la tristeza. Claro, porque reciben poco cariño y muchas reglas. Muchas reglas y poco cariño te generan cólera, irritabilidad y a la vez tristeza, porque no te sientes amado por tus padres, ¿no? Cuando son adolescentes, el rendimiento puede seguir siendo promedio, mostrando conformismo, porque estás acostumbrado solamente a hacer cuando te mandan, cuando te exigen, ¿no? Porque a ti te nace, ¿está bien? ¿Ya? Baja auto-eficacia y baja auto-estima también, al no sentirte querido, ¿ya? Hay una película que se llama, te había dicho la vez pasada, Belleza Americana, ¿no? Ahí también se ve el caso de un chico que es educado por su papá, que es un militar, ¿no? Un papá militar es así, autoritario, lo trata como si fuera un carete, ¿no? Entonces el chico tiene esos problemas, baja auto-estima, tristeza, irritabilidad, ¿ya? Finalmente tenemos el estilo desapegado, desinvolucrado, ¿ya? Es aquel donde se carece de afecto y control. Ya te había dicho ya, desapegado, desinvolucrado, es cuando el padre o la madre dice acá, depone su responsabilidad de crianza, desligándose emocionalmente de sus hijos. Se muestran indiferentes, insensibles frente a sus necesidades o demandas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Delegan las exigencias y control de sus hijos a otros parientes. No se hacen cargo, no cumplen con su rol de padre, sino que se lo delegan a quién? A los abuelos, a sus hermanos, o sea, a tus tíos, ¿ya? O incluso a veces a los hermanos mayores, ¿no? Sí hay papás que delegan sus funciones a los hermanos mayores. Te voy a contar algo muy personal, ¿ya? El día de la madre y del padre, yo soy el mayor de dos hermanos más, ¿ya? Ellos me llaman a mí. Bueno, mi mamita ya falleció, ¿no? Vive mi papá, pero ellos me llaman a mí, ¿no? Y me lo dijo, no eres mi hermano, ¿no? Porque consideran que, en parte, también yo cumplí ese rol, ¿no? Como hermano mayor, ¿no? Así es, ¿ya? Bueno, sí, mi papá era un poco, tenía ese estilo un poco desapegado, desinvolucrado, ¿no? No nos abandonó, pero viajaba, ¿no? Supuestamente por motivos de trabajo, la verdad, no nos involucró mucho en la educación nuestra, ¿no? Pero menos malteríamos a mamá, ¿no? Mi mamá valía por dos, ¿ah? Ella sí estaba ahí metida en todo, ¿no? Sabía los nombres de mis amigos, del barrio, del colegio. Porque yo llegaba a la escuela y le contaba todo, ¿no? Todo lo que pasaba en el colegio, ¿no? Cómo fue la clase que aprendimos, quién con quién discutió, peleó, quién se lleva bien con quién, ¿no? Una mitad se hace ese trabajo de escucharme, ¿no? Mucho. ¿Está bien? Bueno. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo justifican estos padres su actuación? Dice acá, justifican su actuación argumentando encontrarse estresados, ¿sabes? Dicen, ¿no? Por ocupaciones laborales u otros motivos. O para tener capacidad para criarlos, ¿no? Por ejemplo, no tengo tiempo, ¿no? Tengo que trabajar y estudiar a la vez, ¿no? Que es verdad, ¿no? A veces es verdad, ¿no? Pero igual eso no quita que el estilo es desinvolucrado, ¿no? Quien se hace cargo, repito, son a veces los abuelos, ¿no? Y peor todavía, después hay algunas madres que todavía publican en el Facebook, ¿no? Aplausos para esas madres que crían solitas a sus hijos sin ayuda de nadie. Sin ayuda de nadie cuando quien los cría no son ellos, sino los abuelos a veces, ¿no? En muchos casos de esos he visto, ¿no? Listo. Sigamos. ¿Qué efectos puede traer este estilo de crianza desinvolucrado, desapegado? Dice, este estilo de crianza desapegado en los hijos puede traer muy graves consecuencias, ¿ya? Por ejemplo, autoconcepto negativo. Claro, el chico, el niño, el adolescente se pregunta, ¿no? O sea, pero que no soy lo más importante, por ejemplo, para mi papá o para mi mamá, ¿no? O sea, no soy lo segundo, tercero que importante, ¿no? O sea, no. Ya cuenta, entonces autoconcepto negativo. No valgo, ¿no? Lo suficiente como para que me dedique a tiempo, ¿no? Por ejemplo. Y eso les puede llevar a falta de confianza en sí mismo, ¿no? Deficiencias al asumir responsabilidades y otros problemas de conducta que tienen que ver con la autoestima. ¿Está bien? ¿Ya? Sí. A ver, chicos. Yo he visto entonces... A ver, a ver. Así como hay papá y mamá los... Que tampoco está bien, ¿no? Pero se pelean por la tenencia del hijo. No, yo lo quiero tener, yo lo voy a educar mejor. No, yo... Y vamos a juicio por la tenencia de los hijos. Ya. Ahora, no está bien, pero están peleando al menos por tu tenencia, ¿no? Tú dices, bueno, ambos me quieren, aunque no me gusta que peleen, que traumático es, pero están peleando por ti, pues. Pero ahí en el estilo desinvolucrado, o sea, pegado es lo contrario. Más bien los papás se tiran la bola. Tú llévatela. No, tú, es tu hijo, pero también es tuyo. ¿Te das cuenta? O sea, los dos quieren deshacerse del niño. O sea, imagínense cómo eso puede afectar su autoestima. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre los estilos de crianza? A ver. ¿Democrático, autoritario, permisivo, o desapegado, desinvolucrado? Ya. No hay, ¿no? Muy bien. Listo. Ya. Vamos a ver ahora para terminar las actitudes. ¿Ya, chicos? Ya. Y esto, justo, justo, estamos con el tiempo. Uy, me había olvidado que también había puesto esta información aquí. Y esto es importante también, ¿ya? A ver, jovencitos. Mucha atención, por favor, para avanzar rápido, ¿ya? A ver. Jóvenes, miren, las actitudes son disposiciones del individuo a responder a algún objeto, evento, sujeto, de una manera favorable o desfavorable. Dicho de otras maneras y más sencillo, una actitud es una predisposición que tú tienes para ponerte a favor o en contra de algo o alguien, ¿ya? De un objeto o evento sujeto, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿cuál es tu actitud? O sea, estás a favor o en contra de, por ejemplo, a ver, un evento, a ver, por ejemplo, un evento, a ver, no sé, este, ahí está, por ejemplo, a ver, que la gente, que un futbolista gane tanto, ¿no? Un futbolista gana cien veces más que un profesional, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Te parece justo eso? ¿No? Y solamente el fútbol, ¿ah? Porque otros profesionales no destacan. Ya, por ejemplo, a ver, otro evento, a ver, no sé, este, las guerras, por ejemplo, a favor o en contra, ¿no? Porque, aunque no lo creas, hay gente que tiene actitud favorable, ¿ah? Sí, aunque no lo creas, sí, sí. ¿Está bien? Ya, hacia un sujeto también, por ejemplo, a ver, ya, ya, por ejemplo, una persona como aquí. Afrodescendiente, esta pequeña, por ejemplo, afrodescendiente, ¿no? ¿Qué siente? ¿Cuál es tu actitud, por ejemplo? Es otra forma de belleza también ella, ¿no es cierto? No solamente lo blanco, ¿no? Ya, la variedad racial está muy bien, es otra forma de belleza, por ejemplo, ¿no es cierto? Y qué bueno, ¿no? Dame otros, pueden sentir rechazo más bien. Ellos solamente sirven para el fútbol o que no sé, no, bueno, ni quiero repetir las ideas racistas que hay a veces, ¿ya? Entonces, esa es una actitud, hijo, ¿ya? Una disposición a ponerte a favor en contra de las cosas. Entonces, por ejemplo, respecto a la homosexualidad, ¿a favor o en contra? Respecto a la eutanasia, ¿a favor o en contra? Respecto a los fanáticos del fútbol, ¿a favor o en contra? Respecto a la lectura, ¿a favor o en contra? Respecto a las diferencias raciales que hay en el Perú, pero hay muchas diferencias raciales, ¿no? Estás a favor o en contra, ¿ya? Esas son las actitudes. Ahora, una actitud consta de tres elementos, cognitivo, emotivo y conductual. El cognitivo tiene que ver con las creencias que sustentan eso de ponerte a favor o en contra, ¿ya? El componente afectivo es lo que sientes y te lleva a ponerte a favor o en contra. Y lo conductual ya es la acción que se deriva de lo que piensas y lo que sientes. A ver, un ejemplo, así ya, pues no te olvides, a ver, frente a las diferencias raciales, por ejemplo, ¿ya? ¿Está bien? Componente cognitivo, los racistas te van a decir, a ver, dime, ¿dónde hay un negro que sea médico-ingeniero? Eso sirve solamente para jugar fútbol o cantar salsa, nada más. Así te van a decir, ¿no? Por eso yo no estoy a favor, ¿te das cuenta? Ya, ese es el componente cognitivo. Y el que está a favor también tiene sus argumentos, también te va a decir, no, el color de piel nada tiene que ver, eso es solamente pigmentación de la piel. Por ejemplo, en África o acá en Cuba, los médicos son afrodescendientes, son de color, ¿no? No tienen nada que ver, ingenieros también, ¿no? Incluso hubo un presidente de Norteamérica, Obama, ¿no? Así te van a decir, también van a argumentar. ¿Te das cuenta? Entonces, el componente cognitivo tiene que ver con las creencias que sustentan, este es ponerse a favor o en contra de la actitud, ¿ya? Luego está el componente emocional afectivo, lo que tú sientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo veo esta morenita, yo siento ternura, ¿no? Me siento ternura, como lo mismo, como con todos los niños ahí, ¿no? Siento ternura, ¿está bien? En cambio otros pueden sentir, ay, no, pero más linda es esta que es blanconcita, ¿ves? O sea, así es su afectividad, pues también te pone a favor o en contra. O sobre este programa, a ver, de JB Limitador, ¿no? De la paisana Jacinta. Con esta actitud, a favor o en contra. Yo, por ejemplo, componente emocional, yo siento cólera cuando veo ese programa, ¿no? En cambio a otros les parece gracioso, pues. Yo siento cólera porque este es un programa hecho con odio, yo voy a hacer odio. Mira cómo afean a la paisana, ¿no? No sé, yo tengo familia de la sierra, mi mamá era de Huancabelica, mi familia es de Huancabelica y mi papá es de Ayapucho. Yo soy, este, yo desciendo de la gente andina, ¿no? Y tengo tías, ¿no? Tengo familiares que visten así con pollera. Y créeme que ninguna es así, mira, sí, desmuelada, dientes negros, cara de hombre, con papada, ¿ya? Y, este, incluso, este, la blusa salida, todo desgrieñada, ¿no? Desarreglada. Y peor que actúe como estúpida diciendo ña, 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 ¿no? Uy, corojo. O sea, no, 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 no. A mí me parece que es hecho con odio. Y entonces yo siento rechazo, ¿no? Por ejemplo. Pero hay gente que dice, no, no es tanto, es una imitación nomás, profesor. Y hay otra reacción emocional. Entonces ahí también la actitud tiene un componente cognitivo y uno afectivo emocional. Ahora, con estos dos ya viene conductual. ¿Cómo actúas? Por ejemplo, yo veo este problema, lo cambio, ¿no? No lo veo, por salud mental. Cambio a otra gente que sí está a favor, lo ve y hasta lo sigue, hasta lo imita. He visto hasta en actuaciones, en una actuación en un colegio, un niño sale imitando a la persona jacinta, ¿no? Bueno, ves, hay profesores que le parece que está bien, ¿no? Así como hay colegios donde las vi, en colegio primaria, ¿no? Los chiquitos y las chiquitas disfrazadas de combatientes y guerreros, imitando el problema de esto es guerra, ¿no? Armando vasitos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas acciones, la conducta, tiene que ver con lo cognitivo y lo emocional. Y los tres son los componentes de la actitud. Entonces, repito, la actitud de la disposición del individuo a responder a un objeto, evento, sujeto, de manera favorable o desfavorable. Como te dije, es ponerte a favor o en contra de sujeto, evento u objeto, ¿ya? Y la actitud tiene tres componentes, cognitivo, emocional, afectivo y conductual, ¿ya? Un ejemplo más, cognitivo, homosexualidad, a favor o en contra, ambos tienen argumentos, ¿no? Déjalo, puede su cuerpo, él puede hacer lo que quiera. Los otros, sus creencias, no, eso es pecado, está mal, Dios lo castiga, etc. Emocional, según lo cognitivo, está resonado, ¿eh? Entonces, ves a dos hombres tomados de la mano y, ¡ay, qué asco, horrible! Otros dicen, ¡ay, qué tierno, está bien! Etcétera. Y conductual, pues estás en contra, hablas, escribes, te manifiestas en contra o a favor, los apoyas, qué sé yo, ya son acciones, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, mira, esto es importante porque asociado a esto cognitivo, afectivo y conductual, vamos a ver, asociado a lo cognitivo, jóvenes, están los estereotipos. Asociado a lo afectivo, están los prejuicios. Y asociado a lo conductual, está la discriminación, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Primero, el estereotipo, como ya te he dicho, está asociado a las creencias, a lo cognitivo, ¿ya? Conjunto de creencias acerca de los atributos asignados a un grupo, ¿está bien? ¿Ya? Pero son eso, creencias, o sea, irracionales, ¿no? Y características y atributos que le dan a un grupo. Por ejemplo, a ver, el creer que la gente afrodescendiente, acá están, morenos, son más alegres, o los brasileños son más alegres, por ejemplo. El creer que la gente que usa lentes es más inteligente, ¿no? O creer que la gente que fuma puros es más ruda, por ejemplo, ¿no? O creer que los asiáticos son más listos, por ejemplo, ¿no? O creer que los varones son fuertes y valientes, ¿está bien? Que las mujeres son más sentimentales. Esos son estereotipos. ¿Está bien? ¿Ya? Dice, creencias o atributos que se le asigna a un grupo. ¿Está bien? ¿Ya? Conjunto de creencias acerca de las características y atributos de un grupo y sus miembros que muestran cómo el individuo piensa y actúa frente a ellos. Tú, por ejemplo, a ver, ves a una persona de rasgos asiáticos, es chino o japonés, muy debes saber artes marciales, dice. Es un estereotipo, ¿sí o no? ¿No es cierto? Es un estereotipo, ¿no? ¿Ya? O, por ejemplo, ves a una persona afrodescendiente. Ah, se debe ser buen futbolista. Ah, debe jugar bien a la pelota, ¿no? Y seguro le gusta la música tropical, ¿no? Pero son estereotipos, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, a un dominicano en San Marcos, ¿no? Estudiaba conmigo, ¿no? La primera vez que lo vi yo, ese molinazo debe jugar fútbol muy bien, ¿no? No le gusta ver fútbol. La música tropical, la salsa, la bachata. Juan Liguerra, ¿no? Le gustaba, ¿no? Le gustaba, prefería el rock. ¿Ves? Así. Entonces, se iban derribando mis estereotipos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Esos son estereotipos, entonces, ¿ya? Atributos asignados a un grupo, ¿está bien? ¿Ya? Muy bien. Cuando estos estereotipos se completan en etiquetas peyorativas, ahí hablamos de prejuicio, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo así? El prejuicio es un afecto o evaluación negativa de un grupo, ¿ya? Mira, evaluación negativa de un grupo, ¿está bien? Cuando ya tú sientes desconfianza o tienes hostilidad frente a un grupo social, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, un estereotipo es decir que los morenos gustan de la salsa y juegan fútbol. Otra cosa es decir, peyorativamente, sirven para eso nada más. Ah, eso ya es un prejuicio. Eso ya no es estereotipo, porque ya es peyorativo. Eso ya es un prejuicio. O peor, que ellos, las personas que tienen ese color de piel, son ladrones. Ah, eso es peor, eso es prejuicio. O cómo también creer que, por ejemplo, los musulmanes, acá están, ¿no? O los árabes, todos son terroristas, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Ese también es un prejuicio. O creer que todas las mujeres, acá está en imagen, todas las mujeres son cobardes, ¿no? Es otro prejuicio también. ¿Están bien? ¿Ya? Entonces, el estereotipo tiene que ver con las creencias, ¿no? El prejuicio tiene que ver más con la evaluación negativa, con lo afectivo, ¿ya? El estereotipo suele ser incluso positivo, ¿no? Positivo, ¿no? Ah, las personas con lentes son inteligentes, las mujeres son más sensibles, los morenos son alegres, juegan fútbol. En cambio, el prejuicio es negativo, peyorativo, ¿está bien? ¿Ya? Los buenos son ladrones, los árabes terroristas, etcétera. Ese es el prejuicio, ¿ya? ¿Está bien? O todos los comunistas son terroristas, ¿no? Incluso a Brónica Mendoza, ¿cómo le llaman? Terrónica, le dicen, ¿no? Imagínate, a veces son prejuicios, por ejemplo, ¿ya? Y finalmente tenemos la discriminación. Ya te he dicho, ya, esta es la conducta, y acá está, ¿ves? Acá dice, lo conductual, ¿ya? Es la acción de excluir a alguien, ¿ya? Tratarlo diferente, por ser de algún tipo de minoría racial, por ejemplo. A ver, acá dice, se conoce como discriminación al trato excluyente que se practica a aquellas personas que son objeto de prejuicio, a las que se le aplica un prejuicio por el hecho de que pertenecen a grupos o minorías sociales, ¿está bien? Por ejemplo, aquí, ¿ves? Niño, no te juntes con él porque tiene piel oscura, ¿cierto? O acá, está aguantando el trabajo, de repente, porque tiene alguna opción homosexual, de repente, o de repente porque no es católico como él, no sé, ¿ya? Esa es la discriminación, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, la discriminación muchas veces está escondida, hijos. Por ejemplo, cuando acá dice, la casa se recebe el derecho de admisión, dice, pues, está bien, pues, o sea, no vas a dejar entrar a cualquiera a este restaurante exclusivo. O sea, no ofrece discriminación. O sea, que la gente que es pobre, que está mal vestida, no puede entrar. O incluso en Estados Unidos, por ejemplo, había un tiempo de la segregación donde había restaurantes solamente para blancos, ¿no? Una afrodescendiente no podía entrar, por ejemplo. Otro es, se ofrece empleo a personas con buena apariencia personal o con buena presencia. ¿Pero qué es buena presencia? ¿El blanco? ¿Qué es buena presencia? ¿Se dan cuenta? Al final, el trabajo, no importa tu color de piel, tu estatura, ¿no? Incluso cómo estás vestido, ¿no? Si tú puedes realizar el trabajo. Pero ahí se pasa la discriminación, ¿no? Tienen ciertas características, exigen ciertas características. ¿Ya? Listo, muchachos. Rapidito, a ver, participen. Ahora vamos a entrar a la parte de la práctica. Pero siempre pregunto, ¿alguna pregunta sobre, a ver, actitudes, estereotipos, prejuicios o discriminación? ¿Alguna pregunta, a ver? A ver, muchachos. ¿Todo claro? Muchachos. Sí, profesor. Muchas gracias, Ramos. Muchas gracias a los jóvenes que también están contestando. Bueno, listo. Ya, vamos entonces a la dirigida, ¿ya? Identifique las afirmaciones verderos o falsas con respecto a la socialización, ¿ya? A ver, Ligiana va a estudiar un posgrado a Egipto. Para adaptarse a su nueva realidad, le corresponde la socialización primaria. ¿Eso es verdero o falso? A ver si es oral mejor. La gente escribe por el chat. Ya, ¿qué dicen? Falso, ¿no? A esto que va a ocurrir con Ligiana se le llama resocialización. Es decir, resocialización. Porque ella ya es adulta y va a cambiar ciertas costumbres, ciertas normas van a tener que cambiar, ¿no? Esa es resocialización. Resocialización primaria sin infantes, sin niños. ¿Ya? Listo. Entonces, la primera es falsa. La segunda. A través de la crianza, las nuevas generaciones reciben la socialización secundaria. La crianza. A veces para pequeñitas, ¿no? Cuando hablamos de criar, hablamos de, ¿no? Porque eso implica dar de comer, vestir, ¿no? Eso también es falso, entonces, ¿no? Falso también. Listo. Por último, después de estar 30 años en prisión, al escarcelado le corresponde la resocialización. Ya, eso sí es verdadero, ¿no es cierto? Entonces tenemos la opción A, ¿no? Falso, falso, verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si no pregunten, ¿ah? Pueden discrepar, yo les explico. No hay ningún problema, ¿ah? Ya, estamos de acuerdo, entonces. Ya. Tienen que participar, muchachos, ¿ya? Ya, para que así se involucren. Cuando uno se involucra, aprende más, ¿ah? Ya, a ver. Ahora, en los enunciados siguientes, indica solamente aquellos que ilustran los agentes de socialización formales. Ya te dije, formales es aquellos donde hay reglas, hay normas, explícitas además, ¿ya? Por ejemplo, a ver. Los padres de Elena trabajan todo el día y la dejan en su cuarto con el televisor encendido. La niña ve todas las telenovelas y dibujos animados de los diferentes canales de televisión. ¿Ya? No, pues ese sería informal, ¿no es cierto? No hay quien le controle, ¿no? Aunque ahora, y esto cambia pues también, en que ahora, no sé si lo has visto, ¿no? Los canales de televisión, al menos los nacionales te anuncian, ¿no? Este programa es apto para menores de siete años, ¿no? O trece, dieciséis, ocho, ¿no? Eso ha cambiado, pues, este es el tema. Esta pregunta no sé de cuándo será. Necesitaríamos contexto, ¿no? Pero vamos a asumir que es una pregunta antigua. Entonces, ya. Grupo informal. Aparte, si es grupo también, porque ella está sola. Elena, la niña, está sola, ¿no? Bueno, sigamos. Adolfo tiene doce años. Y le encanta participar en juegos de internet. Muchas veces se pasa las noches enteras jugando en línea, adoptando actitudes de los personajes en sus juegos. Ahí tampoco hay reglas que digamos, ¿no? Para el juego, sí, ¿no? Pero acá me refiero al comportamiento de él, ¿no? El niño dice que se pasa noches enteras, ¿no? Y finalmente, tres. A ver. Víctor es un adolescente que está en cuarto de secundaria. Él sigue las indicaciones de sus padres y profesores. Habiendo merecido un reconocimiento en el colegio por su excelente aprovechamiento y muy buena conducta. Y ahí sí, pues en la escuela sí es un grupo formal, porque en la escuela, repito, si hay reglas, normas explícitas que cumplir, ¿ya? Entonces acá vamos a marcar solo tres, ¿ya? La D, la D, solo tres. ¿Y hijos? Marquen. A ver, vamos a reaccionar las clases de familia con los casos que indica. A ver, empecemos. El esposo de Lucía sufrió un accidente y falleció, dejando la viuda con tres hijos. Ahora ella tiene que trabajar y sus hijos se quedan solos mientras cumple con su horario de trabajo. ¿Ese qué tipo de familia será? No estilo de crianza, sino clase de familia. Monoparental, pues, ¿sí o no? Porque es viuda, ¿sí o no? Monoparental, ¿ya? Entonces dos es A, dos es A. A ver, anoten. Anoten para el epicero yo. Anoten dos A. Dos A. Ah, sí, acá tengo mi epicero. Bueno, no, malo. Si no, después también se me va a mí. Dos A. Ya, siguiente. B. A ver, mientras estaban en el tercer ciclo, Martín y Rosario tuvieron una hijita. Para que puedan culminar sus estudios, los padres de Rosario los han acogido. Y ellos, o sea, los papás, pueden estudiar y trabajar con confianza de que su hijita queda muy bien cuidada. Ya, ese estilo de crianza es B. Si papá y mamá no se hacen cargo, si no los han dejado cuidar a los abuelos, esa es... Es un estilo de crianza, este... Pero acá sería desinvolucrado, ¿no? Pero acá te están preguntando, ¿qué estilo de familia es? Ya, si tú vives con los abuelos, eso quiere decir que es una familia, entonces, extensa, ¿no es cierto? E, extensa, ¿ya? Tres es B. ¿Ya? B. Mientras esta B es tres, extensa. Listo. ¿Ya? Porque claro, vives con los abuelos más en la casa. Siguiente. María Sánchez, Oré. Juana Arias, Oré. Y Pedro Alarcón, Oré. Son hermanos. Pero mira, mira, el apellido paterno... O sea, todos son Oré como segundo apellido, pero el primer apellido es diferente, ¿no? Sánchez, Arias y Alarcón, ¿no? Son hermanos, estudian en el mismo colegio y viven con su mamá y el papá de Pedro. O sea, el papá del último, ¿no es cierto? Del último. O sea, él tiene... Bueno, acá no son hermanastros, son medios hermanos, ¿no? Medios hermanos, ¿no? Ya. Bueno, podría encajar dentro del estilo de familia... O perdón, dale, del estilo yo. La clase de familia reconstituida, ¿no? Porque ella se ha juntado con otro hombre, ¿no? Muy bien. Reconstituida, entonces. ¿Ya? Cuatro, tres, sí. Y finalmente, después de terminar su carrera en San Marcos, Roberto y Sara se casaron. Actualmente, hay falta una comita, ¿no? Viven con sus hijos, gozando de una buena posición social y económica. Ya. En la actualidad, Roberto y Sara viven con sus hijos, ¿no? Esa es una familia nuclear. Porque ahí están los dos papás, Roberto y Sara, y los hijos, ¿ya? Nuclear. Uno es D. Entonces, tenemos uno de dos A, tres B y cuatro C. La respuesta es la C, ¿no es cierto? La respuesta es la C. Muchachos, ¿de acuerdo? Sí. Ya. Gracias. Oye, Ramos, nomás me contesta. ¿Y los demás qué son? Caramba, gracias hijita. Bueno, no te halago más porque no quiero avergonzarte. Porque así somos, el mundo al revés, ¿no? Al bueno lo atacan, ¿no? Que, ay, patero, que yo, yo sé, ser educado es bueno. Al malcriado, se lo admiran, ¿no? Es el piranita. Todos son hinchas. Es el chistoso, gracioso. Lo desafía el profesor, ala. Así están, pero los valores patas arriba. Bueno. Ya, muchachos. Contesten, por favor, ¿ya? Cuatro. Relacione las funciones de la familia con los casos que indica. A ver. Recreativa, protección económica, afectiva y socializadora. Ya, a ver. Los padres de Mariano le proporcionan los recursos necesarios para que pueda ir a estudiar sin ninguna dificultad. Cuenta con sus pasajes, dinero para sus alimentos y lo que pueda necesitar. Ya, esa es protección económica, pues, ¿y o no? Entonces, A2, ¿no? A2. Listo. Cada fin de mes, Juan va de paseo con su esposa e hijos a un club campestre, donde se pasan unos días plenos de alegría, compartiendo muchas actividades en familia. Y esa es recreativa, pues, en un club, ¿no? ¿A qué vas tú a un club si no? 1B. Recreativa. Muy bien. Siguiente. En la familia de Manuel, se acostumbra a respetar los valores de la cultura peruana, respetando a todos los grupos étnicos y participando, cuando sea el caso, en las actividades costumbristas correspondientes. La C. Esa es socializadora, ¿no? Socializadora. Ya, 4C. ¿Cierto? Javier tuvo su primer fracaso sentimental. Sus padres y hermanos tratan de animarlo, organizando actividades deportivas y ensalzando sus virtudes intelectuales. O sea, le están dando soporte afectivo. Pues, 3D. 3D. Ya, entonces tenemos 1B. ¿Dónde está? 2A. 3D. 4C. Ah, también la respuesta es la C acá, ¿no? También la respuesta es la C. Respecto a las funciones de la familia, ¿no? Recreativa, protección económica, afectiva y socializadora. 5. A ver, yo voy a preguntar para que participen un poquito. Yo sé que ustedes son selección, ¿no? Pero igual voy a preguntar un poquito, ¿ya? Hijos, no se molesten, ¿ya? Tenemos poco tiempo, no más también. Ahí está, a mi superalumno Toledo. Sí, Toledo. Toledo, a ver. Ya, a ver. Toledo, escucha y contesta. Ana es una alumna de secundaria de excelente conducta. Sus profesores le ponen como ejemplo. Cada vez que le dan una indicación, la cumple sin protestar. Ella es muy dócil y obediente, tanto en el colegio como en casa. De acuerdo a las características mencionadas, el estilo de crianza recibió por Ana. No está fácil esta pregunta, ¿ah? A ver, si alguien más quiere ayudar a Toledo. ¿Autoritario? Exacto. Toledo es lo máximo. Muy bien. Muy bien ese muchacho. Hoy te ha cambiado la voz, Toledo, además, ¿ah? Ya está. Gracias. Sí, pues. ¿Cómo sabes que es autoritario? Sí, claro, el alumno cumple todo. Pero mira, dice, cumple sin protestar, ¿no? Sigue las indicaciones que le dan. Y acá, esta palabra es muy dócil, demasiado dócil. Es que está acostumbrado a hacer lo que se le manda, nada más. Ese es el estilo autoritario. Muy bien respondido, ¿ah? No estaba fácil esa pregunta. Seis. Ya. A ver. Vamos a ver a alguien más. A ver. García Gonzalo. ¿Ya? Ahí, hijita. García Gonzalo. Uy, se me adelantía. Seis. García Gonzalo. A ver, vamos a ver. Dice así. Vanessa es una adolescente ansiosa, a veces violenta, y denota cierta tendencia a la introversión. De acuerdo con Ainsworth, es posible que de pequeña hayan tenido... Ay, 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 ay. No, esto no lo hemos hecho el día de hoy. Esto lo hemos hecho el día de hoy. ¿Ya? Eso se llama un apego inseguro. ¿Ya, muchachos? Esto no lo hemos hecho el día de hoy. El tema del apego no lo hemos tratado el día de hoy. ¿Ya? El apego, hijos, es la primera relación, el primer vínculo entre el hijo y la madre. ¿Ya? Todavía no hablamos de amor. Hablamos de una especie de necesidad. Un bebé, por ejemplo, siente apego. Por quien lo cuida, ¿está bien? No necesariamente la mamá. Puede sentir más apego por la nana o por la abuela que por la mamá. Si es con la que pasa más tiempo. O sea, si pasa más tiempo con la nana o con la abuela, con ella. Incluso está llorando, ellas lo cargan y se calma. La mamá lo carga y sigue llorando porque no tiene el apego con la mamá. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces ese es sentir seguridad con una persona. Ese es el apego seguro. Y el apego inseguro pasa cuando tu mamá a veces está contigo, a veces te deja al cuidado de otras personas. Cambias de mano en mano. Eso genera un apego inseguro. ¿Está bien? Y eso puede generar que mañana más tarde este adulto ahora sea ansioso, violenta, etc. ¿Ya? Por el apego inseguro. ¿Está bien? Muchachos. Ya está. No se preocupen. Eso no lo habíamos visto. Siete. Cuando en un programa de televisión presentan a una mujer blanca que desempeña exitosamente un cargo ejecutivo en una importante empresa transnacional, además de atender a sus hijos sin ayuda, ¿se está usando los medios de comunicación para crear qué cosa? A ver, ¿qué diríamos acá? ¿Un apego? No, el apego no. Un medio de comunicación no tiene que ver con el apego. El apego es con los bebés, ¿no? ¿Una familia monoparental? No, pues. Un estilo de crianza autoritario. El estereotipo de la mujer. Claro, el estereotipo. Incluso había una imagen, ¿no? De una mujer que está leyendo un libro y al mismo tiempo está usando la aspiradora, ¿no? Ese es el, ¿no? Porque la mujer siempre tiene que hacer. ¿Por qué no un hombre? ¿Por qué no sale un hombre así que está leyendo el periódico y al mismo tiempo usando la aspiradora? No, pues porque el estereotipo dice que ¿quién limpia? La mujer. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Además tiene que ser blanca y otra. Para ser exitosa, ¿no? Está bien. Una morena no puede ser empresaria. Son estereotipos. ¿Ya? Ocho. Entonces, las siete de las deas. Ocho. Una empresa publica, debe ser ahí, ¿no? Un aviso indicando que requiere ingenieros, médicos y abogados con posgrado, dominio avanzado de inglés, uso avanzado de nuevas tecnologías de la información y comunicación, y además, como requisito indispensable, que sean egresados de San Marcos. ¿Ya? Te aviso qué constituye. A ver quién me contesta. A ver. Esa es discriminación, chicos. ¿Por qué discriminación? Porque no, o sea, a los jóvenes que vienen de otras universidades, lo estás discriminando, pues. ¿Está bien? Y es verdad, San Marcos es hoy por hoy la mejor universidad del Perú. Bueno, y hace muchos años, ¿no? Yo soy sanmarquino. A tiempe de orgullo lo digo. Pero eso nos quita que en otras universidades haya estudiantes muy buenos, hasta mejor que algunos sanmarquinos, ¿sí? Te diré que sí, ¿ya? También. Yo tengo colegas que son, por ejemplo, de la Garcilaso, ¿no? Y me parece que son mejores profesionales que otros que han sido mis compañeros de Estudio en San Marcos, incluso, ¿ya? Entonces, esto es una forma de, sí, acá hay una especie de prejuicio, pero al final se traduce en discriminación. Porque ya es una acción, ¿ya? A ti te contrato si eres de San Marcos, y a ti que no eres de San Marcos no te contrato. Es discriminación. Ya es una acción, ¿ya? Nueve. Durante una fiesta presentan a Martín a un ingeniero judío, ¿ya? Martín es un ingeniero judío, entiendo, ¿no? Ah, no, no, a Martín le presentan a un ingeniero judío, ahí, 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 listo, ya. Martín piensa de este, es judío, seguro que es muy codicioso y malintencionado, así son los judíos. Ya, es un pensamiento de Martín, ¿no? Es un pensamiento prejuicioso, claro, muy bien, estoy contestando por las redes, digo, por el chat. Ese es prejuicio, muy bien, prejuicio. ¿Ya? Cree que los judíos son tacaños, codiciosos, etcétera, ¿no? Ese es un prejuicio, ¿ya? Y por último, diez. Conversando con sus amigos, Hugo indica, hoy van a venir dos técnicos del Medio Oriente. Tengan cuidado porque ustedes saben que los de este lugar son terroristas. Luego les dice, estarán acompañados del nuevo accionista de la compañía, un ingeniero gordito. Así que lo recibiremos con variedad de bocaditos. Claro, como es gordito, tiene que ser cómelón, ¿no? En este caso constituyen ejemplos de, a ver, el primero evidentemente es prejuicio, ¿no es cierto, chicos? Y el segundo es un estereotipo, ¿no? Lo ven gordito, ah, de buen comer tiene que ser, ¿no es cierto? Ya, entonces la respuesta es la C, como está reponiendo sus compañeros en el chat. Muy bien, listo muchachos. Uy, ya nos pasamos también la hora. Listo, ya. Ya están en su resumen y la copia de esta diapositiva están ahí en la intranet. Ya.